Un medico aqui para sacar el cozo, el seguro No, no lo sacas No, no lo sacas Comprá uno por 500 Vamos Gato Uy, yo voy a comprar uno, es verdad Que van a comprar? No hay medico, no hay, no hay Un número de container A donde? Al cubo? Nos fuimos Bien A donde? Bueno Si nadie dice nada Por eso Ahora si Ah, pero estoy hablando hace rato Dije, vamos a, no se, vamos a buscar unos relis Vamos a robar algo Dale, vamos a buscar Yo voy sin armas de cheto Ese auto no, agarren otro auto Vamos a ver de Tienes amigo? Unos auto de escape esos Uy, cheto Ah, cual la mierda? Este me gusta Con la esta recargado amigo Ya te pusiste de charego? Bájense, bájense No, todavía no, bájense Digo frena, frena que me bajo y cargo la pistolet ¿A alguien le falta maluqui? ¿A alguien le falta chaleco? ¿A alguien le falta chaleco? No, agarren otro auto ¿Y el carlongo? Eso, boludo, el carlongo no me contestó mal ¡Contésteme, hijos de puta! Lo llamo, lo llamo No, ¿ustedes de qué? ¿No está en la radio el chupaverga de Salchimar? No, con el carlongo ¿Somos las joyas de los tiros? ¿Cómo? ¿Somos las joyas de los tiros con el carlongo? Sí, puede pintar Mira que yo estoy mancaso Estoy al lado tuyo Y no tengo mucha fe, digamos, en los que estamos acá ¿Me escuchas? Yo hoy me tengo fe, estoy Sí, a vos te tengo fe, pero a mí, a Salchi y a Chali no Y a Wolf, tampoco ¡Eh, eh! Compa ¿Qué? Amigo, ¿qué onda, Carlonga? No, ¿qué onda, qué onda? ¿Me escuchas? ¿Alguna le falta chaleco? ¿No estás hablando, Ben de Salchipire? ¿No me escuchás? No, la puta que te parió Si me estás escuchando, ¿cómo que no? Ahora sí, pero recién no Ah, sí, sí ¿Alguien necesita chaleco? ¿Me pueden contestar si un sí o un no? Yo dije que no ¡Yo no! Si querés, yo me pongo el que tengo Y me da uno más No, Juan Sí Dale Bueno Bueno Bueno, si querés hacer eso No, no, era mentira, boludo Era mentira Mira si te iba a dar uno más Bueno, escuchen Vamos a hacer el live Pero estos son los dos vehículos de escape Agarre el otro auto El mismo plan Hijo de puta ¿Por qué me dijiste que era mentira? Amigo, vamos a hacerlo con este Fue Ya fue ¿Live a los tiros? Sí, 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 sí Nos van a cagar a tiro, amigo A los tiros no Vamos a escapar Vamos a escapar Nos van a cagar a tiro Amigo, somos todos malos acá Mientras no Mientras no hagan cagada Mientras no hagan cagada Y cada uno haga lo que se le canta el orto Y escuchen Podemos ganar a los tiros ¿Qué vamos a ganar a los tiros? Ni vos te creés, hijo de puta Nos matamos entre nosotros, boludo Mientras cada uno respete la posición que tiene que respetar No va a haber problema Ahora, si cada uno hace lo que se le canta el orto Pero Salchi Claro, si un pelotudo baja corriendo en la escalera contra seis policíos Ruggi a solo, ahí vamos a perder Pero muchachos Lo que estamos acá Entre yo Salchi Y el Chali Desde que estamos en la banda Habremos matado a dos Sumando Entre las 15 de todos Manga de cara dura ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y si lo querés hacer los tiros Tenemos que matar 50.000 polis Sí, porque si alguna vez hacemos algo con estrategia Ahí va a cambiar la cosa Pero ¿Cuál es la estrategia? Vos podés tener la mejor estrategia del mundo Pero si tu finalidad es agarrarte a los tiros Vas a perder No, si te ponés bien, no Y si vos le tirás 5 tiros El chabón se da vuelta Y por más estrategia Le da tiempo a pensar Te da un tiro y te baja Bueno, dale Probemos como quiera Entonces Vamos a escapar, padre Bueno, entonces Dejen ese auto Y vayan a buscar otro verde Sí, pero teníamos a Sabatini A Virgolini Mirgolini cayó Arco cayó Yo llevé 2 Uno Chali Y uno Sabatini Eso es verdad Yo llevé 2 Yo me llevé 2 No, vos no te llevaste a ninguno Yo me llevé 2 En realidad Pensé que me llevé a 3 No, yo pensé que me llevé a 3 Y me llevé 2 Después mirate el clip La concha de tus achichonas Por eso te estoy confirmando Por eso te digo No, maté a 2 Una vez que nos jugamos Con la estrategia Nadie hizo boludece Bajamos a los 5 Que entraron rugeando Che, igual si está el Carlonga Confío en el Carlonga Más que en el Sachi No, el Carlonga Lo pega una mierda Sí, pega el Carlonga Está el Carlonga Acá No hicimos una tienda Los tiros No sé qué pasó Pero salió como el culo Porque creo que el policía Me dijo que el Carlonga Ah, no No conozco al Carlonga Bueno, no discutamos boludece ¿Qué vamos a hacer? Bueno, si ustedes se tienen fe La hacemos Pero yo Desde ya Digo que vamos a tener 100.000 en multa Porque vamos a perder Esa es la fe que le tengo a ustedes Y a mí Una marcha más el tigre Tengo la lista más grande de multa Bueno, vamos a live Pero en el live no En el live es estar arriba Al fondo de todo, amigo Bueno, dale, en el live Al live arriba Bueno, dale Vamos a morir Vamos a morir Vamos, dale Vamos a gastarme el chaleco Ya han perdido Igual la joya estaría mejor ¿O no? Es más chiquita La joya Sí, sí, sí La joya La joya ya la conocemos, amigo Bueno, no Listo, yo voy al techo Y campeón la escalera A mí no me sube nadie Vamos, vale Todos adentro Todos adentro Todos adentro Soy adentro No, amigo No, es muy nazi Amigo La última vez era en ambos Y ustedes dos Taraditos No se puede, güey, creo No se puede Sí, podemos Sí, a los tiros podemos Sí, sí Sí podemos Vamos Vamos, listo ¿Qué hacemos? ¿Le buscamos el carlonga? ¿Y dónde está? Que venga Le digo que vaya Para GC Que venga para la joya O para GC Para la GC Jezequiel ¿Quién es ese? No lo conozco Jezequiel Irmán Wex Dios Primo mío Ah, mirá Ese auto Guardaron un estacionamiento Escondido Pero si no vamos Ni a escapar Ahí le dieron No vamos Ni a ganar ¿Qué tiene que ver Una cosa con el auto? Pero si no vamos A ganar El auto Menotudo ¿Tiene que ver? Está el auto Implicado ¿Para qué? Dejalo ahí a la izquierda Pero implicado ¿En qué? Si no, no van a ver La puta Que te ponio Pero volvé Si el auto Está acá La puerta Así Ah, pero ¿Ustedes ya quieren Entrar la Jushi? Yo estaba yendo a buscar La Carlonga No No, amigo Está viniendo para ¿Estás viniendo? Carlonga Dale, inoperante No te puede costar tanto Es que no sé Escuchame Hay que ponerle Un apodo No, pero Ay, no Acá no lo necesitas Pero vale Ahora, concha No entiendo nada ¿Para qué tengo Es cintura? No me puedo bajar Ah, pero somos La mejor organización Delictiva de la ciudad Muchachos Dale, subite ¿Me escuchan? Amigo No es tan difícil Esconder un auto Es que, ¿por qué? ¿Para qué lo...? Escundido Yo por mí Estaba yendo a buscar A Carlonga Eres discapacitado Porque soy discapacitado Listo Ahora, ¿quién trae al Carlonga, muchachos? Eh, yo estoy Solo, yo es bastante grande Por ahí solo No, no, no ¿Qué? El doggy Venga a buscar Perdón Fue uno con bandana Con medio secuencia Me acerque a ustedes Vamos Acá el que tiene multi Y no puede sacar auto Soy yo Ahí me van a venir a buscar No, el Carlonga Vamos a ver Díjenlo de este ¿Ya está dejado acá? Me escucha La puta madre Si, pero viste Que no se baja Bajate Pero me estoy Por eso Estás a ver Con la concha De tu madre Ves que soy oficial Oficial banda Vamos Ojo con la moto Ojo con esa moto Prepárense No soy yo Ah, bueno Pero ustedes me dicen La joye Hijo de su puta madre Venía la joye Venía la joye Che, pará ¿Tenés pistola? Decime que tenés pistola No, no ¿Tamos la joye todo? ¿O qué onda? Ahí vamos Vamos para ahí Vamos para ahí Che, no tiene pistola El Carlongo No ¿Dónde está ¿Y el lobo? ¿Lo dejo? ¿Lo dejo? ¿Cómo que lo se vuestran? No sé Si no responde Está en la secuencia Hola Bueno, yo voy Abrete la joyería Yeah Che, ¿Tenés al eco todo? Sí ¿Puesto? Pónetelo Ya, tengo puesto Igual tengo Tengo 90 balas Vení que vamos a robar La joyería Los tiros ¿Cómo? 90 balas Tengo el arma ¿Tenés arma y chaleco? Sí, sí, sí Te realcanza Yo tengo acá chaleco Bueno Vení, vení Chaleco tenemos acá Y ahora tengo un arma No sé No sé Compá ¿A dónde vas? Quiero ver acá La vista al mar ¿Qué verga hago yo? No habrá ahí ¿Vos no jugás? ¿Vos jugás con el shoti desenchufado? ¿Qué? ¿Vos estás a caer de arriba? ¿Vas a perder un...? ¡Ay, Dios! ¡Tu mamá se va a caer acá arriba! No hay un segundo... No hay un segundo chaleco Ahí en el baú ¿Lo da lo? Sí, sí, sí ¿Lo da lo? ¿Sí, sí, sí? ¿Sí, sí, sí? Ah, bueno No hay lobo ¡Guarda! ¡Guarda! ¡Me caigo! ¡No, sube que me caigo! ¡Te pateo! ¡Te pateo! ¡Paren de trolear, hijos de puta! ¡La de Kratos! ¡La de Kratos! ¡No van a chulear la con... ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Amigo, está abierta la joye! ¡Está abierta la joye! ¡Tu concha está abierta! Pero compás Yo estoy sin arma ¡Puta madre! ¡Pero acá te damos una! ¡Pero vení, vení! ¡Negro olor a objeto! ¡Ya no soy negro! ¿Cómo que no? ¡Alto! ¡Negro de alma! ¡Report! ¡Pucha de tu madre! ¡Hola, Esther! ¡Ester, Espósito! ¡Vení pa' acá que te lleno el culo de semen! ¡Fua! ¡Re violento! ¡Che! ¡La bebecita bebeling! ¡Tomen, esperen! ¡Y bebe, güey! ¿Quién necesita chaleco? El... ¡El carlonga! Y arma ¡Ahí está! ¡Y esto, y esto, y esto! ¡Pu, pu, pu, pu! ¡Qué perro! ¡Qué pasó, mamá huevo! ¡Qué pasó! ¡Dale la pistola ahí de la mochila a Carlonga! ¡Qué pasó! ¡Ya hablé con el supremísimo supremador! ¡Así que dale la pistola a ti! ¡Dale! ¡Vos anda a chorear! ¡Anda a chorear! ¡Anda a chorear! ¡Anda a chorear! ¡Dale! ¡Voy a chorear! ¡Voy a chorear! ¡Uh! ¡Listo, compa! ¡Danos y vuelta! ¡No me la conté! ¡Oh, seás dolor! ¡Uno! ¡Qué así! ¡Qué así! ¡Qué disparado vos! ¡Escuchen! ¡Chalicoso! ¡Dos de este lado! ¡Dos de este lado! ¡Dos del otro lado! ¡Y dos atrás! ¡Dos de este lado! ¡Hagamos como antes! ¿Te acordás? Vos estabas ahí, yo estaba allá ¡Dale, papá! ¡El más hacker del condado! ¡Park! ¡Porque tengo Park! ¡Quien son! ¡Puedo meterte vos en la condición! ¡Así que no! ¡Está acá! ¡No quédate! ¡Pero! ¡Pero! ¡Tómase pará! ¡Ah! ¡Como nos distribuyó ahí! ¡Como! ¡A la izquierda! ¡Dos a la derecha! ¡Dos atrás! ¡Ok! ¡A la derecha! ¡Dale, papá! ¡Pá Panamericana! ¡Pipipipu! ¡Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipu! Bueno, muchachos. ¿Alguien aviso a los vecinos o aviso yo? ¡Avisa! Igual no creo que haga falta. ¡Avisa solo! Che, Ori, hija de puta ¿Qué onda que no entraste todo el día hoy? Ya, porque era retaba, ¿viste? Capaz que la mina tenía una vida social Dos de la izquierda, dos de la derecha y dos atrás Estaba limpiando la casa La mierda que estaba sucia de su casa 50 horas limpiando la casa ¿Te parece a vos, loco? Dejando a tu banda tirando Igual, Ori Acaba de llegar hace dos minutos El Carlonga Casi que tenés suerte Porque si entrabas había un espacio para ti Pero ahora no hay espacio Así que, seca Sacate la campera que te van a reconocer La verdad que sí Pero tiro rejugado, amigo Me estoy haciendo una joyería Y los tiro con cinco personas que no pegan Incluyendo en él Si ganamos Milagro de Dios Menos fe en su banda tenía el hijo de puta Bueno, tenemos hasta y media Che, vayan a coso Pónganse en posición así Si llegué a la poli no lo ve donde están posicionados Eso hicimos la última Eh, hagamos una cosa, eh Escondámonos así no ven cuántos somos Exacto, exacto Eso es lo que digo Dale, dale, dale Quédense escondidos Yo voy a entrar de todo Eh, compa, quiere cubrir eso usted No, no, tranqui, tranqui Vos quedate y yo me encargo acá Yo me quedo acá por si se te abre alguno en la derecha Vale Es clave aquí adentro en la habitación, eh Eh, pará Podría venir acá atrás con vos, eh Che, es bueno ahí adentro Si, adentro te podés quedar también No es malo, pero bueno Eh, tiene que haber un factor sorpresa en la puerta, eh Para cuando entren que salga el de la puerta Decirle por radio, decirle por radio ¿Me escuchás? Bueno, ponerte en la puerta Si quieres lo haces Pará, pónganse alguien adelante mío Y dígame si me ve No, no, no No, no, tranqui O sea, cuando te agachás Es mínimamente Acuérdense de estar agachados Y cuando disparan, Q Digo, músculo Q Y después agachan No, 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 no Te rompo la cabeza Mira, quedate agachado No, te vuelo la cabeza Te la vuelo Shh, shh El poli, tonto, el poli Atratus Va a ir a hablar Andá vos, tonto, andá vos Que ya te vio que hacía No, no, no Tonto, no, no Andá, andá No hables por radio Porque se te levanta Todo bien, tiene 20 segundos 19 Jajajajaj Que tarado No, para que los tiros No tengo Rene Y no hay nadie afuera Listo No, ¿qué hace? ¿Qué hace? Vete, está adentro Tú, 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 tú Adentro Listo, 19 18 Lobo, pelotudo de mierda Coño, cállate Y qué onda, qué onda O sea, te dijo que sí Lo dije a 20 segundos Y dale Que pará, pero ¿Qué te dijo, tonto? No sea, cagaverga Te dijo si está Ya sabes, muchachos Focus, boludo No le preguntaste nada No, no, no flayemos Amigo ¿Preguntaste algo, aunque sea? Eh, no, pelotudo Pero te dijo que está Sí, te escucho Ay ¿Qué dijo? Que no pregunto No hiciste bien las cosas En 20 segundos, eh Chao Che, pará, pará Virgen ¿Qué hiciste? Amigo, salí Con la mano Pero hablá La puta ¿Qué tipo es yo? Por la virgen No se te Eh, Daun ¿Qué? Hablá Estúpido ¿Qué hiciste? Alí, loco Concéntrense Porque así sí vamos a perder, boludo Pero este tonto No habla, amigo Me está poniendo nervioso ¿Me escuchás? Ya se rompieron las negociaciones ¿Qué está pasando ahí afuera? Para medir la policía Ay, la concha La madre Pero qué Ey, estúpido ¿Qué te dijo el chabón? Nada Empecé a contar A los 20 segundos Y avisó Que iban a entrar Pero te dijo Si eran el número exacto O sea, si ya estaban Todos reunidos ¿Te dijo algo de eso? No me dijo nada Se empezó a ir Ay, amigo Pero vos no cogés Ni abajo el agua ¿Vos sabés lo que es sexo? Hijo de puta Amigo ¿Alguna vez cogiste a una mujer? ¿Alguna vez Inclusiste tu miembro Reproductor masculino En algún lugar Andá a hablar bien, boludo? No, ese día falté Perdón Ay, amigo Si no responde Pégale un tiro Amigo, este no tiene sexo Pero ni de onda Puede ir alguien Con dos dedos de frente Y con un poco de lógica En el cerebro Para mí A mí me suena que un niño Tendría más sexo que él Le van a volar la cabeza Al que va allá ¿Para qué mierda? ¿Para qué mierda vas? Así como un boludo Boludo No, no, no Bueno, listo, 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 listo Ya está Ya se dieron cuenta Que es al tiro ¿Quién dispara así? Policía ¿Sí? ¿Tenía ganas de sumarse todavía? Listo, listo Listo, póngase serio Muchachos, póngase Bueno, échelo, huevo Ah, no, no No toperse con los huevos Vos, los huevos No salgas menos De no escuchar tiros No se muestren Hasta que ninguno Se muestre de ellos Movemote Qué desastroso que somos Amigos de la puta madre Qué desastroso que somos Crickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickickicksickickickickickickickickickickickickickickick Esperamos que entren, que rolleen ellos, tranquilos, tranquilos Agachate pelotudo, agachate pelotudo Amigo, no se agacha este enano de mierda Bajo los barraños se te levanta amigo Te van a volar la gorra No seas pelotudo Pa' mi dijo, el que esta adentro es un virgen y se fue a patrullar Y bueno, 10 minutos y me voy a la mierda También eh ¿Cuánto falta igual eh? Bueno, 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 pego un tiro a la puerta, pego un tiro a la puerta Ya lo hice, ya lo hice ¿Pero quién estuvo disparando? ¿Nosotros o ellos? Yo disparé un solo tiro Y después vio uno otro Se hizo en ellos amigo y se abrió del otro lado No, 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 amigo Me parece que el otro que disparó fue a ver No amigo, pero se abrió la puerta del otro lado, ¿cómo va a ser él? Ven, un tiro a la puerta Ya lo hice, ya lo hice yo Ahí esta Ahí está, ¿veiste? Sí, pararon a ellos Ven, ven, ven ¿Qué? ¿Qué pasó? Espera que rulleen, tranquilos, no sé cómo en el viaje Primero tiro, no gasten balas Estoy secando las manos De transpiración Concha El personaje de mierda este Que no se agacha Guarda ustedes dos Con disparos entre ustedes Tranqui, tranqui Nosotros estamos bien Si no, ojo con eso Igual si pasa el momento Que tiene que pasar Ya está, ¿no? Tienen que entrar O sea, si se cortan las negociaciones ¿Podemos estar una hora acá? No hay negociaciones, amigo Sí, sí Podemos estar 20 millones de minutos acá ¿En serio? Sí ¿Cómo va a tener que pasar un tiempo? ¿Qué piensas que va a pasar después del tiempo? Por eso se mandan ellos Pero se mandan ellos No creo que estén esperando Tanta hora Están esperando a que nos desesperemos Y salgamos, no seamos boludos No, cero desesperación Yo puedo estar acá 30.000 minutos Yo también No veo nada por ahora Es que no los veo ni pasar, amigo Hasta estoy dudando De que sí están, boludo Dispará la puerta Sí, están Es que lo raro Que vimos solo un poli Y luego vimos llegar Ni como un patrullero Nada O sea, fue Cortan las sesiones Bueno Salgamos Chupaverga este, boludo Y si manda un vecino A ver qué onda ¿Quién? ¿Quién chupaverga? Vos chupaverga de mierda Yo no estoy en la radio Así que no hable por la radio No, no mandes vecinos Ya están acá No, si estamos todos juntos ¿Para qué quieres radio? Ya estoy escuchando en la radio Ay, que me entras Poli, matar Nada más ¿Cuánta? ¿Qué rara que secuencia querés? Y, pero boludo Estás en la radio O sea, no tenés radio encima Directamente no tengo radio Pero recién ahora lo decís Amigo, dale la radio Que sintonice Y después Te la devuelve Acércate un poco ¿Por qué no digo que la vecina Dice que queremos hablar con un policía Para arreglar las cosas bien, boludo? No, no, no No hay chance Deje ¿Frecuencia? 90.0 90.0 Ahí respondieron Ahí respondieron contigo No sé, es de otra Che Vamos a hacer una cosa Mirá Yo le doy un chaleco A Arco Y Arco se lo pasa A A alguno de los que está A la derecha Porque tengo dos chalecos encima Compá Guarda que cuando hablas por radio Sí, me parece Se teó un poquitito la cabeza Igual tienen que abrir la puerta O sea, sin la puerta No traspasan los tiros Sí, sí Hay que ver cómo lo ven ellos Igual Pendiente con eso Pendiente con eso Carlón, fíjate a ver Si ves algo de tu panorama No, no, no veo nada Compá, veo a un señor de nudo Nomás De una vidriera ¿En serio? ¿Y no responden? Uff, amigo No estoy entendiendo Nadie No responden Vení que tiene un chaleco ¿Nos tomamos el palo? No, no, no Que pase un minuto Tiren de nuevo Y así Hasta que veamos que no hay nadie Que no responden Porque capaz están haciendo esa Es que capaz que es un solo poli amigo Y está esperando Cuidado, boludo Que se yo ¿Qué quiero, eh? Cuidado, compa Cuidado, por favor Cuidado, boludo Te cubrimos No, no Yo te cobro, te cobro Te cobro Ojo, que se están regalando No, salgan todos No sean estúpidos, amigo Los culos, amigos Ahí hay luces de patrulla Ahí hay luces de patrulla A la derecha Hay luces de patrulla No, pego otro tiro ¿Te lo pegaste a cualquier lado? Ahí está Igual abrí las dos puertas Mamigo, que vieron esto Vamos, abrían a sal Amigo, yo abrí las dos puertas abiertas Por eso digo Que cuidado Le derraste a abrir la puerta, hijo de puta Ahí está, puerta abierta Puerta abierta Le derraste a la puerta Callate, hijo Callate, hijo ¿Cómo le vas a cerrar a la puerta, hijo de puta? Dos metros por dos metros ¿Quién tiró? ¿Quién tiró ese tiró? ¿Quién tiró ese tiró? Pero, ¿qué haces? Compa, agachate Compa, agachazala Amigo, ¿qué haces ahí al frente? Compa, le van a chingar Compa, le van a chingar No anda No anda el músculo de agachación, amigo Las puertas Las puertas se cierran solas, boludo No disparen más porque salpé No, no es para que caigan Alguien que grite, amigo Y diga ¿Hay algún policía ahí? Al menos para saber No, mala mierda Voy, voy y grito, dale, puto ¿Hay algún policía cerca, loco? ¿Hay algún policía cerca? ¡Pum! Muere, Minich Hay una patrulla en la esquina ¡Ey! Ay, amigo Me arrasusté con la puerta Hay dos patrullas Dale, puto ¿Hay algún policía cerca, loco? Sería muy gracioso Que caigan de un tirón Por favor, dejen de asomar todos Minich va a limpiar ¡Ey, policía! ¿Ves algo? Hay dos patrullas a la derecha Pero no veo a nadie ¿Cuánto tiempo vamos ya? Y hay que esperar Cinco minutos Pero hay dos patrullas en la puerta ¿En qué parte? ¿En la esquina? ¿O en dónde? En la esquina a la derecha O sea, cuando salís a la derecha Hay dos patrullas Yo no saldría igual, ¿eh? Es que la cagada La incertidumbre De saber cuántos polis son, boludo Y más de seis No pueden ser, así que Y acá adentro no hay que salir Bueno, si salimos Salimos todos en rondita Cubriendo todos los lados, boludo No, 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 no Porque no van a matar a todos Sí, pero no No pienso salir de mi cuchita, compas Yo tampoco Me quedo con la GoPro clavada acá Con un trípode, si necesario Un charler de la vida ¿Cómo te fue con Julia? ¿Hay algún policía por ahí? Yo diría que Todos se sigan posicionando Y hablemos de la vida Hasta ver algún movimiento extraño Bueno, a mí también, ¿eh? Una escerta, ¿eh? Amigos, sí, sí, amigos Sí, hijos de puta No revelen ubicación ¿Ustedes trabajaban En una fábrica de moños, muchachos? Ah, pará Hay tres patrullas ¿Qué hace? ¿Qué hace? Señor Siéntese Coño, hijos de puta Pero no Pero qué apuro tenés ¿Qué vas a hacer después de yo? Pero tranquilo, compas Tranquilo, tranquilo Ah, pero el capaz Se sirve esto Al otro lado Che Che Salchipapa ¿No querés esperar Ahí con brazos cruzados Afuera también? Arrodillado ¿No querés tirar Un cumbito Barra Barra surrender Ahí en la puerta Así es más difícil Que te peguen Estoy viendo cuántos hay Acá no me pueden pegar Al pilotudo Pum Caya muerto ¿Cómo decirías que me haces eso Si no fuese en mi bando? Total Le doy 100 lucas Al que salga afuera Pregunta Después de la monta Vamos a tener ganas de morir Salchipapa 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 Hacé esto Salí corriendo Tocá la pared Y volvés Con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba En serio No pero en serio Con la mano arriba No te pueden disparar Vos no Vos no Vos no Vos no Que vaya la estupidez Ya te está llamando De hace rato No le contesté En el teléfono Que vaya Salchipapa No pero Ey No se te ocurra ir caminando Cabeza de virgen Yo no voy a ir Anda vos Si te digas ganas Pero Salchipapa Aunque salga Con la mano levantada Le van a disparar igual Estúpido Che Che vos ¿Cómo se llama El virgenete El que no coge nunca? No Vos no Lo hago No Lo hago No Lo hago Posición ese Posición ese Que tonto que es Dios mío Posición ese El mejor El mejor Che Te estoy viendo Te estás cubriendo al revés Pelo amarillo McLean Lo bajaron Ey ¿Qué haces ahí? Salí de ahí vos pelotudo Estás del otro lado Ay Dios mío Argumento estúpido Argumento pelotudo De mierda ¿Cuánto te pagan? Parecemos cinco locos Acabamos de salir Un mal No boludo No me ven acá ¿Cuánto te pagan Por ser tan Hijo de puta? Se pueden concentrar Estás atrás ahora Ay que tal Porque fue el otro Compas Estaba Qué estúpido que es Boludo El pega la locura Perdimos la fuente De calor Ay amigo No te lo puedo Puedes preguntar Por qué perdimos la cosa Que mejor posición tenía Por eso lo mandé Al Sal O al Chol Qué hijos de puta Boludo Que no había que hacer eso Es que aunque sale Con la mano levantada O algo Le iban a matar igual Es que amigo Al menos Al menos Miren el lado positivo Muchachos Al menos sabemos Que hay poli Amigo Lo viste acá a la pared Y lo viste Tres patrulleros había Lo viste acá a la pared Nada más Amigo Fue lo mejor Que le pegaron un tiro Nomás Sí 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 Capaz que se está Haciendo el muertito Ay sí Seguro Seguro Es factor sorpresa Se tira al suelo Y cuando pasan los poli Qué tarado que es Boludo Encima lo hizo de callado Boludo Argumento Te van a pegar una ahí Que no te la vas a ver Ni vos Pero por qué Estás del otro lado Compa Y si nosotros lo vemos así Los demás lo ven así Saltar Argumento Ahí está Ahí está Ahí está No a mí me van a cagar Tiro ahí Soy un reperto Ay Dios mío ¿Entran estos caones de mierda? Están esperando que salgamos amigo Che Nadie tiene Nadie tiene el número De De ¿Cómo es? De una persona que esté afuera Para Para Decir Por ejemplo Que agarre un vecino Le apunte en la cabeza Y le diga Che Hace una denuncia Ya Diciendo que ves tal cosa Para que los poli Tengan ahí un motivo Para apurarse ¿Entendés? No ¿Qué es? Un plan maestro Hermoso amigo Eh Alto plan maestro Eh Que 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 vayan al Humanity Todo que funcione Claro Eh compa Igual debe estar lleno de cadetes Si hay Human Debe estar lleno de petones Amigo El Human fue hace 25 horas Deben estar todos Hasta el jefe de la policía Debe estar ahí afuera amigo Tengo una idea Tengo una idea Tengo una idea F8 kit Vamos con la joya Con todo Olvidate Vamos con la joya Todo Yo no veo Ni una falla En mi lógica Bueno Tres Dos Uno No Y vamos al otro condado Guau Claro Nos tomamos un squeak Un squeak Un squeak Uy ¿Y eso? Opa Opa Se enojaron No le gustó la idea ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No le gustó tu idea Che no vi nada ¿Pasó uno corriendo? No No Abrí la puerta yo Dale Que mucho hablando así No me dura Me estoy muriendo Me muero de hambre Sí Yo también Nada Mentira ¿En serio? Y yo creo que en unos minutitos Me va a empezar a dar de hambre Amigo Somos Atentos 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 Bueno Concentración Vamos Dale 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 Foku Hijo de puta Usana Confío Porque tenemos uno menos Tremendo plan Armamos Ahora cuando entren Pum 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 Arre Pum Pum Para ello Para nosotros Para nosotros Obviamente Un poco de esto Un poco del otro Concentrense muchachos Háganse uno Con su pistola Un gusto muchachos Yo veo que bajaron a 2 Y F8 hit Sale a mirar Twitter De mienta Yo he escuchado ¿Subimos una foto A Twitter? Sí Bueno a ver Si fui sin policía Mirá cómo se regalá Mirá cómo se regalá La puerta no hace nada Pelotudo No pero te entra uno corriendo Y te pum Te dice Tomás moño Pero no No te mostrés boludo No saben cuánto somos Tu ubicación Qué hijo de puta Qué hijo de puta Los bobos Boludo Cómo vas a salir corriendo A tocar la pared Nunca se le ocurrió Que nos pueden estar Escuchando de afuera Sí Pero qué ¿Qué nos van a estar Escuchando? Hola oficial Entra Apure No sé Les aviso Por si alguno Tira algo Apure Oficial Igual amigo No hay chance O sea Los bobos Estoy viendo el cadáver O sea Hasta acercarse Y quitarle el arraigo Ya lo hubiesen Mucho pollo Bueno y si cambiamos Eh pará Tengo una idea Que salga otro corriendo Y que intente tocar la pared Muchachos Hasta tocar la pared No nos rendimos Dejen de decir Esa palabra prohibida Boludo Paren un poco Te convierto Muchachos Bo Todo porque Vos si hubieses negociado Aunque sea dos segundos Para preguntarnos Ah 20 segundos 20 segundos 20 segundos El poli Recodale De hecho Me dijo Bueno más dale Pero ¿Vos pasaste Primer grado? No Me quedé en precolón Ah ok Repetió jardín El hijo de puta Juan no disparen Porque van a pensar Que Ey poli Si me están escuchando Entreguen un poli suyo Nosotros le entramos uno Ustedes entreguen uno ¿Haceste la negociación Oficiales? Claro Ahí le entregué uno Gratuito Ahora me va a dar uno Temi ¿Qué dice? Adrian Power ¿Estás por ahí? Adrian Power Dale Melende Me chupó la piga Eh Melende Hijo de puta ¿Qué le parece Nuestra negociación? Nosotros le dimos A uno De los nuestros Ahora ustedes Denos a uno De los suyos Me parece Un negocio Completamente Redondito Por favor Bájense De los techos Hijos de puta No Tres horas después Algunos de los Centímetros Más tarde Che Saquen el nuevo monte Gente Quiero ver ¿Qué dice la gente ahí? Total Tenemos un Ponrat Dos O sea vamos a salir todos corriendo, todos corriendo salimos no, ni a palo yo de acá no me muevo no, no, no compa, es la peor idea no, no hay que regañar no, no compa, no, por favor no, 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 amigo no, 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 no salga no, 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 no hay una, hay una hay una en la esquina bueno, disparale de ahí es una minita disparale de ahí Uy, la guacha. Pará, si entonces está la guacha, deben estar... No sé, bueno, no sé. Para mí... No sé si habrán terminado el human eso. ¿Cuánto dura un human, boludo? Para mí no se debe estar esperando... Ya va una hora. Para mí no debe estar esperando afuera que salgamos como unos pelotudos y entregamos el orto. Sí, sí, sí. Deben estar a estos talados. Cerrá la puerta, cerrá la puerta. No se buscan ellos, compa. Acuérdate. No sé, pero ya me estoy aburriendo. Salí y entrá. Pegale un tiro, hijo de puta. Ay, tío. Casi te fueron empezando en un policía. No. No. Amigo, yo saldría. A los tiros saldría. Salimos desincronizados. Salimos desincronizados. Por favor, no salgan. No, no, no. Me rehúso. Amigo, te voy a ser sincero. Me tengo la misma fe. Saliendo a los tiros que quedándome acá. No, 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 no. Amigo, dijimos que nos quedamos acá. Nos quedamos acá, corta. Pero imagínate si son cuatro polis. A ver, hagamos votación. Votación grupal. Quien vota, quedarse adentro. Yo voto. No, no, dejá enchar los huevos. Votación no, amigo. Nos vinimos a hacer los tiros adentro. Igual, igual. Si salimos no vamos a tener ni cobertura. Ellos están atrás de las patrullas. Claro, ellos. Eso, ellos no van a correr. Están posicionados. Mirá cómo perdimos a uno por querer ir a tocar la pared. Hijo de mil putas. Y ni tocó la pared, compa. Encima. Y ni volvió tampoco. Amigo, gastaron una bala ellos nomás y bajaron a uno nuestro. Pero qué boludo, boludo. ¿Cómo va a salir él? Que hubiésemos perdido a Chari, amigo. Ah, güey. Bueno, te voy a tocar un tiro. Hubiésemos perdido a Sanchi, amigo. Mi hijo. No me quiere. Bueno, jugamos los dados. Ojo, ojo, dispararon. Me les mostré yo hasta ahí. Ok. Vení para acá, hijo de puta. Che, te veo regaladísimo, Sanchi. Tame yo también. No pueden tocar desde acá, boludo. Pero vení para acá, llegan a entrar rápido. Pum, chao, fue. Y luego se nos va a desangrar, ¿eh? Opa, vienen refuerzos. Uy, para con la manito. Y argumento, sigue ahí vivo o se fue al jardín. Argumento está afekado. ¿Qué? Ah, no, estaba mudo, boludo. ¿Qué onda? ¿Me escuchan? Sí. Ay, amigo, pensé que había un poli y era el cadáver de los bobos que se está parado y se está sentando. Lo busqué, lo busqué ahí, hijo de puta. Che, si miramos la cámara de la joyería para ver dónde está. No, 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 bueno. Ay, qué hijo de puta. Abriendo las cámaras. Es que, amigo, esto es un juego de paciencia. El que tiene más paciencia gana. Y me parece que estaba a punto de perder, muchacho. Acabo de pensar algo parecido. Saquen la cuenta. Tenemos 120 lucas abajo si perdemos. Uh, es verdad, es verdad. No, es verdad. Yo creo que está bien. Es más, prefiero apagar el streaming y quedarme acá. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Repito la idea, muchachos. Es hora de repetir ideas. Es hora de repetir la idea. A nuestros fanáticos, a los seguidores nuestros, que nos digan. Che, salgan y mueven muertos, gente. Bueno, de acá adentro. No, si mueve nadie. Es hora de repetir a espejito. ¿Qué debería hacer? Yo de acá no salgo. Estaría para triunbar a show. Oficiales, ¿cuántas son? Ah, el rey cero responsable. Acá falta Adrián, que tiene huevo para rullar. ¿Quién falta? Power, Adrián Power te rullea. Ah, el plateadito. Hola, chamequitos. Ah, sí, sí. Es que para mí, amigo, yo te digo la apuesta. Para mí hay cuatro cadetes. Y bueno, pero yo de acá no me voy a mover, boludo. Igual le sentaron una buena bala al lobo, ¿eh? ¡Fue la suerte! Sí, pero si aparece un estúpido corriendo con la mano arriba, yo... Denos un sacrificio, policía. A nosotros ya le dimos este sacrificio. Fue una muestra de respeto. Claro. ¿Cuál fue? Uy, crees que no entran. No van a entrar y yo no voy a salir. Y bueno, nos vamos a quedar acá toda la vida. ¡Ole, ya te, amigo! Listo, muchachos. Se cancela todo tipo de... Ustedes ya saben. ¡Búho! Todo tipo de eventos. Che, ¿algún mod ahí activo para que saquen el mod de motes? Porfa. No, no vamos nada. Que no saquen a patada. Chalalona, por favor, saquenme el mod de motes. Sáquenme el mod de motes. Yo no sé qué es, Chaly. Yo no sé qué es, Chaly. ¿Qué fue? Sáquenme el mod de motes, por favor. Ahí está. Listo, listo, listo. Ahora recién. Che, pará. Entonces que nos devuelvan nuestro sacrificio. De verdad, de verdad. ¿Ven? Concuerdo. Manda un barroyo. Para mí, boludo, es lo que yo digo, boludo. Es que recién llegan los del Human, boludo. Imaginate. Eran como cuatro, seguramente. Lo que pasa es que en realidad ellos necesitan ser cuatro. No pueden estar nada más dos, ¿me entiendes? ¿Qué más que podríamos haber dicho? Hablar, preguntarle. Che, ¿cuántos son? No, vamos a esperarlo. Bueno, lo esperamos o no? Bueno, ya fue. Sí, boludo. No, 20 segundos, 20 segundos, 20 segundos. Nos vemos, nos vemos. 20 segundos. Chau, chau, chau. Es que también fue un error mandar argumentos. Me apuró y bueno, vamos a darle. Ya están. Ya están. Ya llegó así de cheto. Hey, me está mandando mensaje una poli. Me dice, sé que eres tú. No, callate, callate, callate. Te jodiendo igual. No lo digas por radio. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No sé, ahora tengo miedo. ¿Pero pará? ¿Para el teléfono por dónde? ¿Qué? ¿Y puede ser que nos estén escuchando la radio y los poli afuera? No, no hay chance que nos estén escuchando la radio, amigo. ¿Cómo nos escuchan la radio? Estamos viendo el carácter de... ¿Y si la tenía el mango o algo, compa? No, pero bueno, como quieran. Ahí se acercó al mano. Se llega a acercar uno y le sentamos un cocazo. No, pero... Bueno, no importa, no importa. Me persigo. ¡Pedazo de Gil! ¿Vos, eh? ¿Vos Renconverse? Dale, loco. Una hora pasaron a jugar y no los tiros. La puta madre, no está complicado. Tienen que entrar y disparar, boludo. ¿Qué cagones, amigo? Para mí es que están hace una hora todos parados afuera, boludo. Afuera hay tres patrullas. Dos patrullas y una camioneta. Y bueno, son suficientes para traerse de policía, boludo. Pero lo más lindo es que si acaban de llegar lo del Human, están fresquitos, fresquitos para seguir esperando. O para atrás, tirá con todos y vienen de ganas. ¿Sabes cómo viene con el autoestima alto? Te hace un pollo. La cara es que se cierran las puertas, boludo. Yo diría de... No sé. Ya se hizo de día. No es temprano, eh. No son ni las tres. Bueno, ¿nos tomamos un mate? Voy a buscar un vaso de coca. Amigo, yo diría de salirlo todo al mismo tiempo, boludo. Dos cubren la izquierda, dos cubren la derecha y uno mira para arriba. Eso para mí nunca sale bien. Bailando, compi, ¿qué hace ahí? ¿Cómo va a ser? Es la carnada, boludo. Le disparan y le asentamos. Tocá la pared, dale. Pero la carnada ya murió. Es un pelotudo. Ahí va el segundo pelotudo. No, prepárate. ¿Me escuchas? Bien, Pedro. ¿Me escuchas algún policerca ahí? ¿Algún policerca? No pongas modo de moto en ningún momento, gente. Ya está. Ya se me fue hasta los nervios. Más abortiva los policeros que nos tocaron. Señorita, la que está allá atrás. Amigo, si ves a alguien, disparale. Ah, tengo la ventana, boludo. ¿Cómo que le dispare? Te abro la ventana. Tengo la puerta, boludo. En la que me muestro, me sienta. Está ahí, está ahí en la derecha. Ojo, ojo, está ahí en la derecha. Está en la patrulla, a la derecha. Se levanta, se levanta a vez en cuando. No, 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 no. Ahí está, ahí está la vez. Guarda, guarda, guarda. Guarda, que está en la puerta arriba. ¿Qué haces de lado ahí? Retrocedan, retrocedan, retrocedan. Vamos, vamos, ya hicieron. ¿Qué lamba, boludo? ¿Qué hacen? No se vayan a quedar tiros. Ten cuidado, porque me vas a pegar a mí. Compas, acá en Twitter preguntan si alguien vende un motor para silla de rueda. Che, ahí le había un polia cubierto. No me dio ni un tiro. Y creo que yo tampoco le di ninguna vez. Es una minita con pelo rosa. No van a cagar tiro. Mirá, vamos a hacer esto. Vamos a ponernos dos al lado de la puerta. Uno a la izquierda y otro a la derecha. Y ahí así uno cubre al otro, ¿entendés? Y van al menos viendo. No sé, si podemos hacer algo, amigo, ya está. ¿No les aburre estar acá? No, por mí. No, me aburre perder 200k. Sí, también. Ahí se le ve la gorra, ¿la ves? Se le ve la gorra. Le he rozado la cabeza a una bala, compa. No, boludo Por acá no se ve nada Es que capaz tenemos uno pegado acá a la derecha, ¿me entendés? Apenas salimos, no sabemos Amigo, yo haría esto Puede haber en el techo, en todos lados Aléjense, aléjense el toque, aléjense el toque Yo iría corriendo Bueno, no sé, no sé, amigo Yo iría corriendo a arrullar a lo de la patrulla Robá de nuevo, robá de nuevo Que la chupen No, 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 no No, ya no hay joya, compa, ya no hay joya Sí, sí, según vos Yo veo joya en la vitrina, te faltaron un par Yo veo un montón acá, no evita tan Guiño, guiño La vitrina no tan rota, nada Y ella, ¿cómo está? Nah, guá También rota No, está re bugueado Jaja, no me esperaba ese remate Está bugatuxon Che, pero ya estamos, hace como una hora Podríamos robar tranquilamente de nuevo Y es que sí, por eso te digo No, compa No, no, igual ya lo intenté No puedo creerlo No Bueno, me aburro Eugeniza, asoma Amigo, no va a arrullar No, amigo No, amigo, no van a acabar tiros, boludo Claro, que yo, que soy Que yo y el cholo Estamos de acuerdo en no ir Por si lo termina convenciendo Es que yo también estoy de acuerdo en no ir Porque es lógico que Tenemos mucha... No sé por qué estoy diciendo Sí, pero por diversión Y bueno, vamos Si quiere Que... ¿Qué sé yo? A ver si Bueno, dos izquierda, dos derecho, uno medio Hola, hola, ¿qué tal, qué tal? ¿Me escucha alguno por ahí? Amigo, nos van a acabar tiros todos juntos Vayan dos Después salgan dos Y vean qué onda Que calen ¡Oh, pelotudo! ¿Por qué no le decimos a Verónica? ¿Por qué no le decimos a Verónica la dueña? ¿Qué hace? Tenemos uno, tenemos uno A Verónica Está esperando, pero acá al lado lo tengo Está acá a la izquierda Está literalmente al lado de la pared Es más, creo que... Debe tener algún ángulo ahí Para parar Tiro limpio Van a entrar o se van a quedar ahí La concha puta de tu madre Cállese, me suicido No No, 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 compa Pero compa No, 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 no No, compa Compa, compa Compa Piense lo mejor No, no Ay, Dios mío Oficial Está por ahí Aunque sea, hable Lo estoy viendo acá, pelotudo Oficial, me escucha No Entra, entra Si estás escuchando ¿Qué estás esperando? Vi pasar mi vida por mis ojos Amigo Qué buena en el bocho Che, pero ¿de qué lado? ¿Vieron de qué lado vino el disparo? De la derecha De la derecha De la izquierda De la izquierda No, de la derecha De los dos lados De la derecha, amigo De la derecha Che, amigo El chupatita del poli Está regalado sin cobertura Acá a la izquierda Es uno solo Después de la ver En el techo A la derecha Hay, pero están atrás De la patrulla Y no nos vende una Y debe haber en el techo Quizá, pero El de acá A la izquierda Está regaladísimo Al 110.000% Bueno, tiene que salir 3 Mínimo 3 Le tiene que salir No somos más sensatos Nos quedamos esperando Hay que tener paciencia Amigo, no tiene cobertura Hay que tener paciencia Hay que tener paciencia Amigo, sí, sí No van a sacar tiros Vamos a salir los 3 Y no va a pegar Uno por arriba Y el otro pelado de mierda Es que, mirá Vos ponete a pensar Que yo conozco Los techos de arriba Y los techos de arriba No están tan bien posicionados Como para dispararte Apenas salir de la puerta O sea En el techo No ves la puerta Creo O sí O me equivoco Pero no van a salir Solo a la puerta Vos le van a salir De la puerta Que para perder 2 Que para perder 2 Y que quede en 3 Ahí cagoneando Acá adentro No va Bueno, salgamos todos Voy a darme como sacrificio No, 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 no Amigo, no salgas Claro, claro, claro Sí Amigo, no salgas Porque si no Uno va a tener que salir Como en cobertura Estoy jodiendo amigo, no voy a salir, así, de la nada ¿Qué te pensás que soy? ¿El lobobo? ¿Tan tontos los ojos? ¿Por qué lo hizo el lobobo sin decir nada? Dijo, la verga, se tiró Si no salen dos a la izquierda o dos derecha Uno mirando para arriba De la derecha y el otro de la derecha mirando para abajo Y el del izquierdo lo mismo Pobre el lobobo le salió al revés O sea, el chabón quería apurarse Yo si fuera ahí ya estaría durmiendo en mi casa Escuchen Salimos entonces, si no, ya fue No, 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 en caso de estar acá Una hora más Esperamos 10 minutos Es que hay que pensar la de una, mirá Para salir hay que hacer eso No por la izquierda, no por la derecha Y uno que mire arriba para calear No, no salimos No es necesario salir amigo No es necesario salir Hagamos gente No, no Te peguaron un tiro Ey, compa Atención a la puerta No pelotudién Boludo, dalej Amigo, me coquearon Tiene que usar ese chico así, boludo ¿Sabés que este hijo de puta se metió acá? Chico, eso es de mierda Sali de ahí Retiro lo dicho Esperamos acá de nuevo De un solo tiro me bajaron el chaleco Por eso digo, ellos tienen tiros libres Para cuando nosotros salimos Eh, compa, alguno tiene comida Ay, amigo, me asusté Decir que no me dolió, amigo O sea, me dolió una locura, pero Amigo, ¿cómo hacés Para pegarme un tiro en la cabeza? ¿Tanto me regalé? Sí, es un pelotudo, ¿no? La cabeza no te lo pegó, si no te había muerto Bueno, en el chaleco, pero Le doy un tiro y me bajó ¿Alguien quiere un chaleco? De A, de A Salgo, salgo y me muestro No, 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 no No, capaz que te sientas ni médico No teníamos acá adentro Rayos Amigo, qué buen tiro, me metieron ¿Me ves de este lado? Es que, boludo Si hacemos, amagamos salir Nos van a pegar un retiro, pero si salimos todos corriendo ¿De una? Es más, salimos robando Nos van a pegar una banda de tiro Acá está para iniciar el robo, eh Amigo, acabas de salir y te bajaron de un tiro el chaleco ¿Qué estamos flasheando si queremos salir? Robá de vuelta, dale Bueno, eso de estar No, 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 que no robe No, 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 no robe de vuelta, por favor Nos vamos a comer ahí No, 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 que no robe Yo propongo que no nos desesperemos muchachos Acá la gana la paciencia No seamos pelotudos Es mucha plata que está el juego Si salimos, están conscientes que los cinco no van a bajar, ¿no? No nos desesperemos Acá gana la paciencia No seamos pelotudos Bueno, muchachos ¿Alguien vio el juego de los Oklahoma titanes contra los gordos de Mississippi? Ja, tremendo juego Che, jugamos a un pinturillo en la tablet de onda Eh, jugamos a Lagario ese Sale, sale unos dados, sale unos dados Dale, dale, vamos a jugar unos dados Te juego, chale No sé si lo alcanzo ahora de aquí 150 luca Por un suicidio hasta afuera Eso, eso, eso Oh, no, no, no El dado más abajo sale Vení, vení, vení Ya vemos quién sale Compá, compá, sale de ahí No Bueno No, no, no No, 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 no sabes Che, falta uno acá, ¿dónde está? Está, está ahí Está robando, dice ¿Cómo no? No, no, no está posicionado Che Me están diciendo No, no, no Ah, ya sé qué está pensando Tiralo en código Tiralo en código Tiralo en código No, no, no Nadie tiene nada en código Pero ni se les ocurra Cállense la boca Señor, sí, señor Entonces Voy a Tiffany y le digo Oye Esa es mi lonchera ¿Qué haces con esa lonchera? En lo que Tiffany me responde Cállate, estúpida La mía es un poco más cool que la tuya Tiene una foto de los Monty Dection Para mí es mucho mejor la de George No lo sé, no lo sé George es un buen tipo Pero de vez en cuando se mandan a sus mamadas ¿Sabes? Oye ¿Tú te has comido a mi emparelado? Para mí Tony Hawk es un buen tipo Y tiene una lonchera Muy buena de vehículos Tengo los malditos calcetines bien puestos Le dije a esa perra de Tiffany Jamás me los quitarás Puta El pollito pío El pollito pío El pollito pío El pollito pío Muchachos ¿No hay compañeros colaboradores de atracos Que estén atracando lugares Como para que los policías Se apuren? Claro ¿Y tengan ganas de terminar esto? Conchalalo Tiene más paciencia que la mierda Este hijo de puta Solamente juegan a la JL Deben estar jugando Al eliterío Mientras nosotros estamos acá charlando Están tomando tremendo vaso de semen Los oficiales Están tomando solechita Por qué están tomando vaso de semen Bueno ¿Qué pasa bro? Me voy a tener que ir Muchas gracias muchachos Veníte acá Veníte acá Tonto Composicionate Mamá embarazada Andá bebé Necesita bebé Berlín Y bebé Tengo mis dudas Si tengo chaleco o no Boludo Tengo uno acá Que me parece como que tengo Pero no sé si para mí Los chaleco No sé si te parece que tenés Tenés ¿Pudiste hacer eso? ¿Pasa que vos no decís que gané el martillo? ¿Pichicho? No amigo Yo creo que no O sea Ya pasó el tiempo clave Es más Por nosotros hasta podríamos escapar Pero no confío en esos malditos azulcitos No No Otra vez ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Todo eso es lejos Entre en Perón No saben que es así Una vez Vendí un conejo Y si la vuelva a ver Me va con su amiga A visitar No 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 Qué hijo de puta Amigo Eh pero posta ¿Cómo hacen? No sé Un mecánico Amigo El mecánico le va a dar una multa de tránsito ¿Listo? Chao Un sueldo de dos años trabajando Un día trabajando Un mecánico no trabaja nada Sí Sí Bueno que bajen la de tránsito igual La de tránsito son una Estupidez Bueno creo que llevamos 40 minutos acá Fácil 40 minutos decí Ah no creo que tanto compa Otra vez Ahora sí No tengo Dámelo Dámelo Ah bueno Ok Al chaleco Ah no Tengo pero hecho Mier What Tengo pero menos Oh Dios Dale Dejámelo por las dos Intento ponérmelo ¿Y eso? Fui yo boludo Dispararon de afuera No no dispararon de afuera Cuidado boludo Cuidado Corre 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 Amigo Está la puerta cerrada ¿Dispararon? Sí Che la puerta está abierta Para nuestro lado No está abierta Para afuera Amigo Tengo un acceso Estruyendo del camino ¿Y si tiramos nafta en el piso? Tiramos nafta en el piso ¿Y si tiramos nafta en el piso? No te vas a... Y cuando entran Plum 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 Matamos a la señorita Que está ahí en la caja asustada Che Me avisan cualquier cosa Yo saben Sí Eh Tienes Se te corta Cualquier cosa me dicen Yo no veo nada Chill Chill Che No estaría mal Que uno deje un rastrito De gasolina Pero Eh Eh Tirá 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 hasta el piso Vale Y vos disparás en el piso Pero va a correr contra Remil Estresadetti Estresadetti Olídate Y bueno Tirá hasta que no Hasta la mitad Párale ¿Qué hacemos gente? De la puta madre Boludo Que embole esto Que fortiva los polis Amigo Que venga Dejan para Siento que van a entrar Siento que van a entrar Justo cuando Nosotros estemos Ya Remil perdido Y no van a hacer Verga Bueno muchachos Que hay que ir Una birra ¿Pero no sabés que van a perder Los polis? Encima que están re rotos Y ganan millones de dólares Están buenas las papas Concheras que me pasaste Me llenaron muchísimo No le dejan Farmear dinero A un delincuente Amigo Parece que nos estamos Robando un human Boludo Pero boludo Son unos hijos de puta Los polis Porque Uy Porque encima Que somos unos delincuentes Sin nada de dinero O sea Les conviene más Que salgamos con el botín Y después multarnos Hasta quitarnos Todo lo que ganamos En el botín O sea Ya se hubiesen hecho Por lo menos Unos veinte mil dólares Cada uno Estando multando En la calle Creo yo Mala Miga Están pedidos Libertaderas Time Me tratan De lavar la cabeza A los policías Para que se vayan Si yo fuera un policía Yo estaría tratando Ya a rushear ¿Sabes? Yo ya a rushear O si no me iría Bueno Yo si fuera un policía Me dicen Veinte segundos Conté los veinte Y entré corriendo Vos si fuera policía Y así te bajan Hijo de su puta madre Así perdiste pulmones No tendrías pulmón Ni cabeza Vos por ese tipo de actos Oh no Jejeje Bueno Y si matamos a Norma Que está acá En el escritorio No Por Norma Está sufriendo demasiado Ahí vengo Vos por ese Que niñas Tienes que en realidad No estar Pintó Pintó Pintón Pintón Ale, hermano. Ale, que se me enfría la comida. Ya, güey. Sí, falta uno acá. ¿Dónde están? Amigo, acérquese a bardear. Vale, alguno tiene alguna mala palabra. Atento, voy a disparar yo al florero ese, me está dando gana. No, amigo. Casi lo sienta. ¿En serio? Amigo, yo vi justo el tiro y justo qué pasó. ¿Quién, quién? Yo no vi nada, ¿eh? ¿Quién casi me sienta? Yo le disparé a una planta, pero lo vi muy lejos de tu cabeza, ¿eh? Che, no sé. Pero intenté hackear y lo hice en tiempo récord. No, 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 no. Pero... Faltaban 200 veces para volver a robarla. No. Es que, gente, literalmente no sé si no se puede hacer. Yo creo que, amigo, no habría ningún problema. Primero que la desventaja de nosotros, porque mientras yo hackeo y mientras yo rompa todo eso, ellos tienen más chance hasta para entrar a robillar. Yo no puedo creer la pasión de detener tu policía. Y, por otro lado, ni siquiera sé si él le... Yo ahí, con mi Glock, con mi buen chalecito entranía... Debe ser legal igual, obviamente, ¿no? Amigo, si sos policía no tenés nada que perder. Es tremendo. Tardamos 5 horas en robar. Cuando robamos, tardan 5 horas en entrar. Repunto. Quiere que le entren. Amigos, ¿se dan cuenta que estamos hace más de 48 horas, no? Entramos de noche, se hizo de día. Ahora es de noche de nuevo. Escuchame. ¿Sabés de que ahora entramos? A las 2 de la mañana. Una hora y 10 minutos. Son las 10 y media, amigo. No, amigo. Estamos hace una hora. De la hora de la City. Pobre lobo, amigo. No entiendo cómo aguanta. Yo ya... De estar ahí con su... Con su... Con su... Con su... Con su musicita chill ahí. Pimpa pum. Pero si la apuntan te... Te va con su amiga que te intentó te... No queremos nada porque... Lo bueno que hay dentro de este cuarto, los que estarían por segundo andan de 10. Ay, Dios mío. Qué bien. Ay, Dios mío. Bueno, Neurona, ¿qué dicen ustedes? Guacho, hagan una votación. ¿Salimos a rullar? Che, ¿dónde? Me estoy re aburriendo. ¿Salimos a rullar, muchachos? O... Hagan una votación. ¿Rulleo o seguimos esperando? Votación, eh. Che, tanto... ¿Cuánto? Tanto salen. Vamos a salir. Ya me aburrí. ¿No les parece? ¿Qué pasa? Vamos a salir y nos van a sentar y vamos a estar 40 minutos esperando todo. Todo, todo, más 27 minutos en la federal. Vamos a estar en la federal y vamos a decir, nada, nada, yo ya me voy a dormir. Yo ya no sé qué. Si esto no sale bien, vamos a estar, eh, vamos. Pero me duermo en la federal, boludo. Yo ya la coche a su madre. Pero que sea, me duermo en algún lado. Amigo, ¿me puedo dormir acá? No hacemos la de Boku. Hacemos fiu, fiu. Che, y el que tiene sueño, si tenemos sueño, eh, los tres, todos juntos nos podemos dormir acá, ¿o no? ¿De A? Escucha, 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 salgamos y vos viste. Que entren. Muchachos, bueno, esperá que nos quedemos sin comida en toda la casa de papel, boludo. Tranqui, tranqui, que yo tengo comida, tranqui, para alimentar a cinco... Che, ¿qué onda? ¿Pintó el campamento, muchachos? Es más, creo que yo si aprieto la... 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 Pintó el campamento. Ey, pará. El enchofle, el enchofle. Entrá, hijo de puta. Ey, ojo. El enchofle debe estar igual que nosotros, te digo, eh. Esto es una pelea de paciencia. Ahora sí, si rushean eso y encima perdemos, yo lo saco a todos de la cruz, me hago una nueva banda, eh. Con otro pezón y todo. Ah, bueno. Ah, bueno. Vos me tienes que dar el mando, eh. Entran y nos sientan a todos. Sí, justo vos te van a dar el mando, hijo de puta. Me imagino lo que están esperando ahí para robar la joyería hace cinco horas. Uh, siguen robando, uh, siguen robando. Amigos, una carrera de tortugas. Nos robamos una joyería. Con los tiros. Nunca más los tiros. Es más, ni que fuera un, no sé, amigo, un buen robo. Ni siquiera sabemos dónde vender la joya, amigo. No, no estamos cagando a tiro nomás Si alguno cae diga que le dieron, eh No, esto No, me dieron Mirá, reputo, le dieron Ah, viste, quiere que le entren encima Bueno, me voy a divertir a la puerta Ya me estoy aburrendo, permiso Vos quedate ahí Dale Dale, oficial Es que, mirá, tiró Tres veces el anuncio, el oficial, amigo O sea Dale, compa, entrá, cagón Encima, lo más lindo es que los polis no tienen nada que perder, amigo Por eso, no sé qué andar Es más, hasta los polis pueden Tirar el musculito, eh A los humos hay en YouTube, dale Tres días después, la poli sigue afuera Concha la madre Dale Eh, por fin Por fin un poli Son re cagones, amigo Cagones de mierda Después nos vuelven a agarrar Eh, eh, mamahuevo Mamahuevo Queremos a Adrián Power Que venga que tiene huevo Ese sí tiene huevo Sí, alguien con huevo El cabeza de Metal Power Yo no sé quién es Dale Eh, mamahuevo Estamos hace dos horas acá adentro Y no pensamos salir Qué malincón de mierda Hijo de puta Que venga que lo resentamos Pero de acá adentro, papu La concha de tu madre Policía de mierda, dale Ey, no, pero mirá Mirá, mamahuevo Vamos a hablar como persona civilizada Mamahuevo Habla claro, mamahuevo Habla claro, mamahuevo Vamos a hablar como persona civilizada Habla claro, mami Nosotros tenemos mucho que perder Y ustedes nada Fin de la conversación No me la conté que se fue Nosotros tenemos familias que alimentar, compas Tenemos un niñito Mamahuevo Ustedes se duermen y se levantan al minuto Hijo de puta, dale Dale, que lo que, entra Ya me comí todo el paquete de galletitas De la señora gorda Norma Por lo menos tuvimos contacto con alguno Yo quiero un carajo para tomar, por favor Me está doliendo mucho la garganta Amigo, me iría a echar una siesta Y volver mañana, eh Creo que seguiríamos acá Y te aseguro que no están, eh Va a venir a tormenta, oficial Eh, no me hago cargo si viene a tormenta Eh, me voy al otro condado Eh, muchacho No sé qué Pero en Neuronas ganó RU La palabra RU Ese No, no, no No, no, no Encha los huevos Vamos, vatos, Neuronas Quieren que estemos ahí Medio hora Vamos, oficial Que yo vi en las noticias El Human Y ustedes se mandan adentro El Human ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? ¡Ah, el policía se me fría la comida! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, amigo! ¿Qué se va? Lo vais a tener que calentar de vuelta Loro Amigo, yo... Ya fue, te sigo, te sigo. Moriría, moriría. No, 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 yo todavía estoy con paciencia. Yo moriría y me iría a dormir, ¿qué querés que te diga? Pero quiero ahí, las olas virtuales de judo, entrar con la mente de que ganamos. ¿Oficial está ahí? Amigos, mirá. ¿Qué verga? Dije judo, no sé. Chat, vamos a hablar lógicamente. Si nosotros rullamos, es morir. Sí, literalmente no hay forma de que ganamos brillando. ¿Estás loco? Cállese, compa la verga. Nos sentaron al vato. Eso, eso, eso. ¿A quién? No, no a nadie, tranquilo, el tarote. ¿Qué es eso? Gente, si nosotros salimos es para morir, literal. Claro que ya quieren entrar. A ver si entran estos, hijo de puta. ¡Cagones! ¡Bien! Guarda, coca. Guarda, coca. Charbala. ¿Qué arma es esa? La que están disparando. Creo que se sumó uno. Acabo de flasher muchísimo. Es la combate. Esta madre, me estoy mirando. Voy a mirar en el vaso. No, 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 no. No, señor. Vamos allá. Disparen, disparan, disparan. Igual no gasté más bala de la que tiene que matar. Si, ya reza. Ya saben dónde estamos. Pero a nosotros nos chupan huevos. Por ustedes. Ustedes lo tienen que asistir. Justamente, vos lo bajaste. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué querés cargar con una muerte en tu conciencia, hijo de puta? No, no te preocupes. Entréguenos policía. Entréguese asesinos a la vez. Eh, policía, mire. Vamos a hacer este negocio. Nosotros ya dimos un sacrificio. Denos un sacrificio a ustedes ahora. Así estamos en manos. Vamos. No, no vamos a salir nosotros. ¿Qué tal, cagón? Ustedes tiran la mentira. ¿Qué tal, cagón? ¿Qué tal, cagón? Si nosotros estamos... Oficial, si nosotros estamos hacedor acá, ¿usted piensa que vamos a tirar esas dora en vano? Si. Tengo a los huevos para entrar. No pueden ser tan cagones. Y si estás todo posicionadito. No se lo escucha, mamahuevo. Puto. Esto es un cuadrado. Mamahuevo, acérquese a la puerta, así lo escucho mejor. ¿Qué tiene que ver? Estás entrenado justamente para esto. No. Entrenado por qué? A mí me entrenó la calle. ¡Brother! ¡Muchame la cosa! ¡Entrá! ¡Dale! No seas putito. ¿Para qué? ¿Para qué? Vamos a tomar un café, compa. Vamos a charlar, compa. Vamos a charlar, compa. Vamos a charlar, vamos a charlar. ¡Traeme a Menéndez! A Power, alguno de los que... ¡Traeme un rango alto! ¡Todo cadete, cagones, che! Decía a Menéndez que me he hecho pelado. No pasa nada. Si ganás un tiroteo no lo perdés. ¡Mamahuevo! ¡Dale, mamahuevo! ¡Que te queremos sentar, mamahuevo! ¡Mamahuevo! ¡Déjalo, déjalo! Nosotros estamos acá, ¿sí? ¿Lo quieren entrar? ¿Qué sé qué? No tenés ahí un life invader, otra cosa que atendés. El nuestro salió con la mano arriba y pegaste un tiro. ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Criminal! ¡Mataste a mi canario! ¡Bueno! ¡Pero que son, cabete! ¡Tu mamá va a ir pa'l cementerio! ¡Pa'l cementerio de... ¡De ñonki! ¡Que tiene ahí en las panzas, la hija de puta! ¡No, vamos a esperar acá! ¡Tranquilo! ¡Estamos montados con todo! ¡No, no! ¡Vamos, Poli! ¡Se la comen! ¡Vamos, Poli! ¡Usted me cae bien! ¡Pero por favor entre una vez! ¡Vamos, Poli! ¡Vamos, Poli! ¡Pero que! ¡Que, mamá huevo! ¡Que te estás buscando un coñazo! ¡Que te estás buscando un coñazo! ¡¡Que te estás buscando un coñazo, mamá huevo! ¡Estamos aquí, mamá huevo! ¡Lo estamos esperando! ¿Quién me está disparando a la columna donde estoy yo, y me están saltando en la madera? ¡Uuuh, a ver! ¡Son ellos, eh! ¿Cómo? ¡Oquita! ¡Dale, dale! ¡No, no! ¡Son ellos! ¡Decime que no son ellos! ¡Son ellos! ¡Decime que no son ellos! No hay excusa, gaste 20.000 en la medusa. Veo uno, veo uno acá, sumado a la izquierda. ¿Estás mirando en la pared, hijo de puta? Quiero ir a mear la puta madre. Señores, ¿me escuchan? Señorita, por favor, apúrese, señorita. ¡La concha puta de tu madre! ¡Eh, hablo yo solo! ¡Cállense, cállense, sí, sí, sí! ¡Vean que mi compañero acá afuera se está desangrando! ¿Qué están esperando? Pero así están ustedes... ¡Cállate, cállate! Así están ustedes, oficial, si lo bajaron ustedes es su deber. Pero no lo escuché, grita más con huevos, ¿no? Muchos huevos para robar una joyería y esto qué. ¿Pero ustedes son cadetes? ¿Cuándo salieron de la cadetería oficial? El mismo día que naciste tú. Porque con pocos huevos nacimos, ¿no, cabrón? Pero nosotros somos cinco, señorita. Ustedes tienen hasta bazooka en el bolsillo. Y encima no tienen nada que perder. Yo tengo que mantener a mi familia, señorita. Es más, nosotros ahora salimos de la joyería, después nos agarran con una multa de tránsito y nos roban todo lo que ganamos en la joyería, hijos de puta. Entonces pongas a trabajar decente. ¡No! ¡Aguante, deliquí! Sí, señorita. Pero no lo sé. No, igual nosotros la esperamos acá adentro. Mire que ya si esperamos dos horas y media, ¿usted piensa que tengo problema de esperar otras dos horas y media más? Y sí le creo. Si se esperó una hora sin... Exacto. Y yo creo que ustedes se tendrían... Creo que nos vamos a contar a dormir acá en cualquier momento. Oficial, yo me estoy armando el colchoncito acá. ¡Ey, oficial! Tanto miedo tienen, de verdad. O sea, ¿ustedes no están entrenados para esto? Es que somos muy poquitos. Pero nosotros le donamos un sacrificio en... Son de paz. ¿Uno con su compañero la vengan de carnada? Sí, ¿no? Un sacrificio para ustedes porque sabíamos que eran novatos, que eran cadetes y dijimos, bueno, vamos a bajar uno de los nuestros. Total. Queremos en los dioses. Dele, creo que haces, Andro, ¿eh? Sí, tu culo. ¡Vamos, wenge! No, 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 no. No me disculpe, ¿qué le pasa? ¡A la verga! Entra nomás, señorita. No le vamos a hacer daño. Solamente le vamos a dar uno que otro tirito amistoso. Le invito a una dona. No, pero pocos huevos tienen ustedes y ustedes no tienen nada que perder más. Tienen prioritaria la atención médica. Tienen el musculito, ¿eh? También. Si caen ustedes también. Sí, sí, vos solas. Cuidado, huevo. Tengo más multa que gana de vivir. A concha tu madre después. Dale. Señora, ¿sabes cuánto debe multa? Mi compañero 150 mil. Literal. Sí, si para eso roban, ¿no? Delincuente. No, pero ustedes son los delincuentes que por una multa de tránsito te ponen 100 lucas, hijos de puta. Me voy a hacer poli, robo legalmente, aunque sea. Escuche, va a entrar o no entrar. Lo está pensando, muchacho. Lo está pensando. Entre, entre, señorita. Oficial. A ver, acérquese y hablamos. Acerque. Pero, pero, vamos a hacer una cuestión. Oficial, ¿cuántos son ustedes ahí afuera? Porque mi compañero medio estúpido el que salió a negociar, ¿viste? Salió y dijo... 20 segundos. Escucho, pero no, no tal que es. Bueno, ¿ahora me escucha? ¿Cuántos son afuera ustedes? Somos poquitos, la verdad. Dígame cuántos. ¿Cuántos son? ¿Cuántos? Desconozco. ¿Qué desconozco, mentirosa? ¿Qué desconozco? No, yo no miento, mire, le digo el número exacto que somos acá. Somos 16. ¿Doctora? Ah, no. Oficiala, escuche, acérquese a la puerta y se acerca una persona a hablar con usted. ¿Cómo? No lo escucho. Acérquese a la puerta con la mano en alto y nosotros no le vamos a hacer daño. Oficial, escucho, oficial. Pero dígale a la radio que dejen de ser tan putos los cadetes, novato, hijos de mí. Yo soy a la de la puerta, ¿y tú? Nada, cadeta. Dale, se acerca uno a la puerta y te acerca vos a la puerta, dale. Uno y uno. Entrá que hablamos. Mirá, ya vino a la puerta, ya vino a la puerta, dale. Dale, sucia. Ni pa' hablar tienen ganas. Dele, dele. No, no, era, era, solamente hay una. Che. Era para hablar. ¿Usted con qué ojo ve usted, señorita? Estás adelante, estás adelante, estás adelante. Dele, las joyitas, dele. ¿Cómo haces para verlo? Dele, venga y no me ve. Señorita. ¿Ahora estoy bien? ¿Ahora estoy bien? Ahora sí. No, no la veo, señorita. Por favor, asómese un poco a ver si le puedo pegar un tiro. Pero no me lo hueles. Dispará, dispará, dispará. No, eh, eh, mi dedito, mi dedito. Tranquilo, tranquilo. Señorita, amablemente le digo que ese dedo va a terminar en el culo de sus compañeros si usted no entra. Eh, eh, tampoco. ¿Por qué me quiere podrir el dedo? No, no, se lo quiero pulir, le quiero cortar el dedo y después agarrar un compa suyo y metérselo en el culo. Pero con todo respeto, obviamente, jamás lo haría de mala manera. Dele, bueno, bueno, dele, pocos huevos. Bueno, esperamos otra hora para... Mire, por nosotros podemos esperar cinco horas más, no sé ustedes. Bueno. Nosotros vivimos todo el pedo, así que tranquila. Sí, se nota, eh. La verdad es que se nota. Están baiteando. Agachate, pelotudo. Te hacen que dispare y después se asoma uno y te vuelve a la frente. Te mamá está amarazada. Che. Está ocupado. Pero llame, bueno, a Ranger, entonces. A Power, a Ranger, a Rosa, al Megazor. Llame a toda la oleada de los Power Rangers si quiere. Pero entre alguno. Hasta los Power Rangers que son de un programa de pendejos autista. Quiere más huevos que ustedes, oficial. Eh, tranquilo, te vas a ir recancelado, pelotudo. Eh, con los Power Rangers no. Con los Power Rangers no. Eh, con los Power Rangers no. ¿Cómo que autista, señor? ¿Cómo que autista? Tenemos un niño, tenemos un rey, señorita. Vamos a matar al niño y después usar de él, así que entre ya. Está asimando mis sentimientos, puta madre. Ey, señorita, si no entra a la cuenta de 10, mato al niño. Uy, uy, uy. Por favor. Escuche, escuche, escuche. Vamos, niño. Habla. Por favor, señorita, por favor. Oda, niño, ¿está bien? Oda. Bien como el otro. ¿Se escucharon a mi programa favorito? No quiero decir que me ponga sin serio, por favor. Por favor, madre. Ay, señorita. Señorita, dígale al mamahuevo de su compañero que yo creí que él tenía huevos. No que solo los mamaba. Está hablando con un niño. Que lo traigan a Cruz. Que lo traigan a Cruz. ¿A quién? Que lo traigan a Cruz. ¿Quién es Cruz? ¿Cómo, cómo a la verga? A Power, a Power. Que lo traigan a Power. La puta madre. Que lo parió. Que lo traigan a Power. Que lo traigan a Ranger. Que traigan a Megazor. Y a la reconcha tu vieja no muelle. Señorita, somos... 9000 neuronas esperando a que entren. ¿Usted puede decepcionar a 9000 neuronas? Me va a dejar el cerebro todo con un ABC. ¿Por qué no tienes huevos? A ver, muchas neuronas y los huevos... ¿Los huevos? ¿Sabes dónde los tengo? En el orto, señorita. Así que apúrese y entre. En la boca tienes los huevos a la verga. Dale, señorita. La puta que la... Que lo traigan a Cruz. A ver quién es más ratita, eh. Bueno, ahí salimos, eh. Dale, Mexichanga. Apúrate. Bueno, bueno, bueno. Señorita, vamos a hacer un trato. Yo le dono de mi inteligencia después del tiroteo si usted entra. ¡Le doy mi sabiduría! ¡Le doy el secreto de la sabiduría! Negociamos las neuronas, dale. ¡Le doy el secreto de mi sabiduría, señorita! ¡No podés estar, hijo de puta! ¡No, no lo podés! Señorita, le doy telequin... Le doy un poco de ovario, señor. ¿Qué dices? No, no, no. Gracias, me sobran. No lo creo, eh. Ovario, me sobran. Lo que no tengo es huevo. Es la mejor negociación del mundo, ¿eh? Yo que vos acepto. Señorita. Sí, 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 derrapó, eh. Le damos todas nuestras... Todas nuestras... ¡Le derrapó a vos el mejor, hijo de mi puta! No, pero ¿por qué derrapeo? O sea, le doy... Le doy mi conocimiento intelectual. Y tengo... 9000 de IQ tengo, señorita. ¡Ja, ja, ja, ja! 9000 de IQ tengo, señorita. ¿No le interesa, segura? Bueno, entonces al primer mamagüevo que entra le doy mi 9000 de IQ. ¿Qué le parece? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo va a insultar la comunidad femenina? ¿Acaso usted no tiene vaginiña? Yo no, soy trapito. Bueno, limpiame el coche entonces, te giro una monedita. Dale, ¿cuánto me das? Un tiro en la frente y dos en la pierna. Pero eso es bala. No, no. No, uy, señorita. ¡Más vale! ¡Balas gang! ¡Balas gang gang! A mí me vi de 22 centímetros, señorita. ¡Dímelo, zorro! ¡Qué dos días, eh! Señorita, ya se hizo el día 2BS. Señorita, vamos a llegar a un acuerdo sumamente lógico. Entre y los matamos. Y nos vamos. Y nos vamos felices y ustedes siguen. Es más, yo tengo un contacto que puede hacerse otro divertido robo. Señores, se les ofrece solo ponerle un antecedente que sería el roba joyería. ¡Oh, listo, listo, vamos! ¡Listo! Sin robarnos las armas. Pero, espere, espere, espere. Y al que disparó hacia nosotros, a ese sí le vamos a meter la verga. ¿Quién fue? Pero nadie disparó así. Mandamos uno de carnada con la mano arriba y ustedes lo bajaron. ¿Asesinos, delincuentes, hijos de puta? Yo le voy a poner en multa a ustedes, hijos de puta. ¿A qué le vamos a hacer daño si no vimos a nadie? Pensamos que no había nadie. ¡En medio, baboso, espérate! ¡Babosa! ¡Dale, dale, dale! ¡Eh, baboso, espérate! ¿Vos una babosa? Porque va re lento. Como una babosa. Opino que como están peloteando tanto es el momento de salir y hacer los mierda. ¿Van? No, 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 no. Quieren que sacamos, no, no sacamos. No, 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 no. Oficial, babosa. Dígame, baboso. Escuche, babosa. Le tengo una propuesta. A ver, diga. La escucho. Yo no los denuncio hacia la policía a ustedes por asesinato de una persona con manos levantadas inocente que encima era el rehén. O sea, ¿cómo saben? Iba con la mano levantada, o sea. Iba con la mano levantada. Después le paso mis lentes. ¡Dé, dé, dé! Mirá, escúchame, señorita. Vamos a hacer una cosa. ¿Cómo era? ¿Cuál era la seguridad de ustedes para saber que nosotros no teníamos ni un rehén y que la persona que salía era un rehén? ¿Cuál era la seguridad? Para abatirlo así nomás. Sin que ni siquiera tenga el arma en mano. ¿Cuál era? Acabas de matar a un rehén. No, salió con la mano arriba. O sea, nos mataron un rehén. Así que cortamos negociaciones y ustedes se van presos. Y prometemos no meterle muchas multas si ustedes entran. ¿Qué le parece? Le vamos a meter solo la deportación de armas de fuego oficial. Esa le metemos. Imagínese que hasta un cago me eché ya acá adentro. Me tomé trebaso de coca, la escucha a tu madre, dale. Bueno, pues sus compañeros se están oliendo ahí. Sí, sí, no, no. Quiero tomar algo, me doy la garganta. Debo entrar en la alerta amarilla nuevamente. Señorita. ¡Otra vez! ¡Cuatro veces me hicieron ya la cuchara madre! ¡El auto! ¡¿Quién es? ¡Aaah! ¡Ah, no, no! Salgamos la que haga matiro por pelotuda, boludo. No, no. Tampoco faltarle el respeto a la pobre babosa. Si le estoy diciendo animal, no baboso. Mire, yo puedo ser un baboso, pero nunca un hombre que saca babas, ¿me oyó? Así que, por favor, le voy a pedir que entre y le rompemos toda la cabeza a los tiros. ¿Qué le parece eso? Ya se me va a ir una compañera también, ya se nos van a ir dos por la culpa de ustedes. Pero... Oficial, entren, maricones. ¿Cómo va a tener huevos? O varios, dijiste que no tenía que tener huevos. Oficial, nosotros estamos tranquilos porque estamos figurando récord Guinness del robo más largo de la ciudad. Oficial, eso queda en la historia, tranquilos. Obviamente. La concha de tu madre. ¿Por qué no traer al... ¿Cómo se llama este? Lo escucho en la cocina. Venga, venga. Voy, voy. Ahí voy. Voy con mano arriba a ver si me mata como hicieron con mi compañero. Delincuentes de mierda. ¿Cómo dice la canción? La mano arriba. Cintura sola. La media vuelta. ¡Te rompo el culo! No, bueno, te rompo nada. A ver. Bueno, voy a repetir mi oferta. Le doy 9000 de IQ. Mediante una lobotomía le paso un pedazo de mi cerebro. Usted después con un MS compañero se lo cose al cerebro. La verdad es que no que a la escuela no más no le diga. No sé qué molotonía. Señorita, yo la quiero. Pero vamos a tirarnos tiro. Dele, acá lo espero afuera. Pero al menos, vamos a hacer una cosa. Oficial, vamos a hacer una cosa. Unos dados, unos dados. El que pierde se mueve. Mirá que maricona. Mirá que maricona que el oficial. Dale, unos dados. Mirá, vamos a hacer una cosa. Vamos a negociar esto, oficiala. Oficial, vamos a negociar esto. Bajo unos dados. Si gano yo, entran. Si ustedes ganan, salimos. ¿Te gustó esa? A los dados. Casi, casi me rompe la chompa, ¿eh? ¿Escuchó, señorita? A los dados. El que gana, entra o sale. Ok. ¿Te parece? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo dices que dijiste, pero ¿cómo? A los dados. El que gana, entra o sale. Dicen que si... La voy a llamar. Ay, espérate, me están caliando. Justamente, aparte necesitábamos un tirador, boludo. ¿Y quién dice que no tenemos uno? Muchacho. Estoy susurrando. ¡Eh, muchacho! Tengo el número de esa poli. ¡Llamala! La estaba... La estoy llamando, la estoy llamando. La estoy llamando. Eh. ¿Llamamos o nos quedamos afuera y ellos salen? Eh, eh. Eh, la llamo y sale uno a los tiros. Dale, 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 dale. No le preguntamos al central. La llamo y lo llamo, ¿eh? Dale. A la cuenta de tres. Eh, ok. Dos por la izquierda y dos por la derecha. ¿Ok? Yo no sé, eh. Ya que la vida me trata muy mal así. Eh, dos por la izquierda y dos por la derecha. ¿Están todos de acuerdo o no? ¿Están seguros? ¿Están hablando por teléfono? ¿Están hablando por teléfono o no? Yo no estoy de acuerdo. Lo están pensando mis compañeros, esperen. Ay, con la chingada, como chinga. Tiro, tiro, tiro. La ticha madre me está cortando, la hija de puta. Eh, pará, pará. Tiro dados, tiro dados, tiro dados. ¿Quién tira el dado? Tire uno dado. No, 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 no lo ve, no lo ve, no lo ve. Tirá lo hago, tirá lo hago, tirá lo hago. No lo ve. El central me dijo que ustedes tienen que salir sí o sí, así que acá los espero, señor. Yo no sé. Señorita, dígame una cosa. Dígame. La puta madre. Tengo cámaras afuera, ¿verdad? Sí. Perfecto. Listo, revisó la cámara de la joyería, a ver dónde están parados estos pelotudos. Vamos, a ver. ¿Están hablando un baboso? Ay, hijo de su tío. La jugada del año Hijo de puta, ¿qué quieres? Estoy trabajando Oh señorita, ¿cómo dice que le va a ser ahorita? Piri, Piri, Piri Le voy a ofrecer servicio de Movistar prepago Cuatro días, tres noches en las Bahamas 50 pesos la hora, 80 pesos el minuto ¿Qué le parece mi propuesta? Piri, me la proponen un ratito Bueno, te la propongo Pero sin el pro ¿Qué? Te la propongo, pero sin el pro Voy a sacar pro y te la pongo ¿Qué te parece señorita? Ah, sí, es cierto, ¿verdad? No, no, no ¿Qué me quiero poner? Si, 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 si Si me va a activar el plan Movistar y a las Bahamas Exacto, exacto Cuatro días, tres noches en las Bahamas ¿Qué le parece? Compañero, le cuento Miren, ya robaron un chumán Robaron un blindado Robaron un no sé qué chico ¡Hala mierda! Para ver todo No, yo... ¿Qué? ¿Yo qué? Yo estoy vendiendo autos, señorita Estoy trabajando Usted póngase a trabajar también No, pero yo si hago algo malo Solo soy tiendita No hago nada grave, señorita Usted tranquila Pero usted está trabajando Cuéntame Yo estoy en una joyería Ya me quiero salir de servicio Pero lo de nosotros son los viernes Pero por qué nuestra señorita Esto es así Tiene que haber gente al izquierdo Y a la derecha Hay que salir atentos ¿Cómo que la va a matar? Usted no pega Dos, jeje Dos y uno libre Sí, pero como padres O sea, salen para la derecha Dos, a dos Me parece perfecto Y es el medio Mire, le doy un consejo ¿Usted qué está haciendo? Porque esto del trabajo Ya me cansó No, yo lo que estoy haciendo acá Es ofrecerle planes Movistar A la gente, ¿vio? A la gente Que le ofrezco los planes Movistar Yo vendo Movistar Estafo, estafo con Movistar Pero no Para usted le tengo Un negocio tremendo Exactamente Le ofrezco Cuatro días en la mamá Y tres noches en mi cama ¿Qué le parece, señorita? No, ya rápido Con todo respeto Hasta luego, señor Está bien, pero Ya le dije Le puedo decir solamente Un consejo, señorita ¿Estamos? Dígame No sé qué está haciendo No, no tenga miedo Venza sus temores Y atrape malhechores Por doquier ¿Qué le parece, señorita? Ahí le digo Ahí le digo El estado se fue de arco Perfecto, dirijillo, señorita Y compre Movistar No otra empresa de mierda Porque son todas una mierda ¿Qué le parece mi propuesta? Dele, dele Adiós Che, amigo Ey ¿Escuchaste? 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 Ey, ey, ey Tontos ¿Qué? Estuve con la poli hablando un re rato La voy a volver a llamar Y mientras habla Salimos Dos por la izquierda Tres por la izquierda Y dos por la derecha No, no, escuchá ¿Por qué? ¿No escuchaste todo lo que dijimos recién? No Está hablando por teléfono Bueno, salimos Dos a la izquierda Dos a la derecha Y uno sale libre Que va a salir en el medio Que va a ser arco Que mire el techo ese Sí, por eso O sea, pero dos a la izquierda Dos a la derecha Y arco libre Lito, yo y el enano Yo sigo con la misma de no salir Yo sigo con la misma Para mí tienen ganas de entrar ya Nos están disparando Y nosotros ni disparamos, boludo Para mí no hay que salir abajo En ningún término Ok Si la llamás para que la bajemos Llamala y salimos dos Amigo, recién estuve hablando Tipo, no sé Amigo Bueno, salí Bueno, la llamás Salimos dos Uno cubre la espalda del otro Y el otro la mata Lo baja Pará No, ¿sabés lo que podemos hacer, amigo? Dos a la izquierda, dos a la derecha Y el que sale En vez de salir en el medio Sale un poquito después Que los demás ¿Entienden? ¿Entienden lo que digo? Sí, sí, sí Va a ver a todos los cuerpos muertos Y va a quedar él solito Nomás No van a bajar a todo el mismo tiempo Van a ver Sí, 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 sí Mucho Mucha Mucha ventaja de afuera Amigo Amigo, qué maricones La poli Es que la paja Muy trae, Jard No pierde nada de ello ¿Qué haces la concha de tu madre? Salí de ahí Escuchen, ahí hay pasos Ahí hay pasos A la izquierda tenemos uno Ese es la izquierda Pobrecito Que ahí hace tres horas Bueno, cuando salimos a la izquierda Hay uno Eh, compa No saben Me puse un nuevo lente de contacto Tan de ruta Me borra los registros de llamada Por la duda Oficial No tienen sueño Algo de eso Muchachos, por favor Estamos por llegar a las dos horas ¿En serio, amigo? Estamos por llegar a las dos horas Una hora cuarenta Sí, una hora cuarenta Amigo, quieren entrar Estoy seguro Sí, sí Están iguales Una hora cuarenta Amigo Seguiría esperando Están disparando, amigo Quieren entrar, boludo O sea, esto es un momento Que uno dice Salgo Eso sí No, claro Por eso es el momento Donde yo van a decir Ya fue, entramos En vez de nosotros decir Ya fue, salimos Y listo Ya vamos esperando Dos horas y media Ya Los hijos de puta Nos tiraron la maceta al piso Para bloquear, mirá ¿Cómo la maceta al piso? Claro, esa maceta que está ahí No la veo, no la veo Amigo, más larga Pobre, pobre, lo bobo Sí, no, no, no De verdad, el verdadero Pobrecito Afirmo El verdadero jefe Ahí tienen, ¿ven? Una a la izquierda Una a la derecha Ok Bueno, pongámonos Si no un horario de salida Y listo Ya Y cerramos en este horario No, amigo No O sea, yo creo que Si esperamos una hora cuarenta Sería una bolude No salir ahora Sería una bolude No salir O salir Salir, salir Decían ustedes Yo sigo en pie De no salir ¿Hay algún poli ahí? No pueden ser tan putos, boludo No pueden ser, hermano Yo habría alguno caleando Donde están Cada uno Estaría bueno Pero Che, ¿no puedo llamar a alguien de afuera? Para que me diga Si ve algo afuera No Creo que sí Yo creo que no puedo No sé, la verdad Escuchame 4 y 20 nos fuimos Che No Che, ¿no puedo llamar a nadie afuera? Tipo No te van a contestar Busca El mensaje Que mandaste A la empresa Lo voy a intentar Lo voy a intentar Deberían Pasé corriendo Y hay un oficial Apuntando allá en la esquina A ver si está el Troyes, amigo Están disparando, ¿eh? Ojo ¿Qué hace ahí? Pichu Me muero, me muero ¿Pero quién es el que dispara? ¿Nosotros o el yo? Eso, 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 eso Che, pero está regalado El pichu Pará, no estoy regalado Acá no me pegan No lo ven, no lo ven, amigo No dispare ninguno Sí Ojo, confiarte cuando hablás, ¿eh? ¿Cómo? ¿Van a entrar? Bueno Bueno, perfecto ¿Qué? Dijeron que van a entrar Pero no les creo una mierda Ok, ya sé No, no creo que sí van a entrar Porque ya se acercaron A la A la entrada Ojo, posicionate Ay, boludo Me cae todo Casi te disparo vos Che, ¿está Vox en el chat? ¿Qué dijo Loli? Cuando entra No sé Se esperen, hijo de puta Están retromados Porque la última vez Amigo No, que Que lo no grite Sí Que alguno grite nomás Entraron Oh, mi Plá, 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 plá ¿Nadie los ve ahí Como para empezar A dispararle Ustedes también? No, no Nada, nada Solo el único que se ve Es el que está atrás Que vos viste antes Bueno, dispararle Si lo ves Dale, viejo Puta madre Puta madre Che, Ivo Si te llamo Para que me calees ¿Es legal eso? Si no estás Metiéndote en el lugar Me estás pegando Una llamada Ojo con gastar bala No disparemos Nosotros Encima de la puerta Ahora solo se abre Para nuestro lado Porque pusieron La maceta Pero estás Y C Ah, hacían alto MG No, no Pará No van a Echar la mierda De A Anda, cagá Amigo Amigo Me escuchas La escuchamos Señorita ¿Cómo le va? Estamos acá tomando un café Con los muchachos Entre No, que si mando Ustedes salían ¿Eh? No ¿Qué dijo? Si mando ¿Qué? Pero entre Que ustedes no tienen Nada que perder Oficiales ¿Por qué son tan Maricas Pero no Le voy a pegar Un tirito En el chaleco Y la voy a desmayar Nomás ¿Qué se piensa Que tengo un arma De bala de plata? Pero Tranquila Que somos Todos malos Acá Señorita Los que pegan No vinieron Los que pegan No vinieron Literal Señorita Nunca pude Demostrar Mi verdadero Potencial Mamá Señorita Ustedes Ni las Tienen las Armas Gratis No quieren No quieren Salir Perdón Tienen SMG Gratis Es verdad Tienen M4 Gratis Multan Y te quitan Un ojo De la cara Y nosotros ¿Qué tenemos? Ni donde caeme Muerto Tengo vivo Abajo de un puente Y una caja De cartón Señorita Y tengo a mi hijo Ahí Que tiene Todos los mocos Seco En la cara Tenemos un niño De rehen Señorita Usted no valora La vida De los niños Señorita Le parece No valorar Ya bastante Que no valoró La vida De un rehén Que apenas salió Y lo mataron Antes de que me adopte Un policía De mierda Prefiero que me pegue De un pistolazo Con todo despedo Listo Listo Quieren entrar Quieren entrar Tranquilos Tranquilos Ah El oficial Deje de amagar Con las balitas Que encima Ustedes tienen 200 Nosotros tenemos 25 balas En cada pistola Mire Para serle sincero Oficial ¿Me escucha? Sí, sí Ni chaleco Tienen varios De nosotros ¿Y por qué? Porque somos pobres Hijo de su puta madre Lánzase ¿Cómo que lanza el rehén? Dale Entrá Por favor Te lo pido Dale Dale No vamos a salir No vamos a salir Porque Tenemos 100 mil en multa Cada uno No van a poner Se van a hacer millonarios Hijos de puta Tan pocas fes Se tienen Nosotros no No tenemos Nada de fes Díganle En la radio Que me chupen Los dos huevos Y que entre Dale Señorita Dale Ya van dos horas Acá Record Guinness Señorita Che Muchachos ¿Lo dejo a los dados? Amigo No puede ser La joyería más larga del mundo Dos horas Están muy traesas Están queriendo entrar Están queriendo entrar Tranquilo Vale Entra Vamos a cada tiro Están abriendo la puerta Amigo Se asomó uno recién Si se asoma uno Si se asoma de nuevo Dale Vieja Dale Entrame Dale Que queremos Dispararle Oficiales Dale 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 ¿Cómo? Que competitivo Que son Y yo Que creí que en la policía La gente no era competitiva Dale Que en ocho minutos Viene Jorge Con las joyas nuevas Dale Robamos dos veces Ya fue Vamos por la tercera vez Señorita Mire que ya robamos dos veces Igual sabe quien me decepciona Señorita El dominicano ese El que tiene acento dominicano Ese me decepciona Porque yo pensé que ese tenía huevos Será chévere La verdad yo pensé que ese tenía huevos Que siga Silla de mierda Amigo No lo puedo sacar 24 horas la joyería Salveo de Cheto Reto de YouTube Che Paso 24 horas dentro de una joyería Termina tiros Matamos al niño Matamos al niño Matamos al niño Por favor Diosito Me van a asesinar Sí compa Las palabras de ese Neño que estoy buscando Google ahí Para reproducir el audio Se me están terminando Ay me estoy estresando Entre oficial Por eso Entre así la desestresamos De unos tiros Oficial Oficial 12 horas Era una joyería ¿Qué le parece a usted? La tercera noche Que pasamos acá adentro Tengo sed Tengo hambre Tengo sueño Esos tiros están mirando de arriba Ojo Oficial ya sabemos Amigos se sumó uno Se sumó uno Ya sabemos que tienen Uno arriba Oficial Por eso Si salimos vamos a morir ¿Usted cree que muramos? ¿Asesina? No robé el señor Pero mire Si ustedes entran En los tiros Está todo bien Es más Les permitimos entrar Con bazooka Si quieren Con ¿Qué sé yo? Con lo que ustedes deseen Dale guacha Dale guacha Dale guacha Dale guacha Dale señorita Que en cinco minutos Llega Raúl Con la joya nueva Que lindo Me aburro Y puedo estar Todo el día Acá Somos uno menos Cagones Somos uno menos Y sin SMG Bueno parece que llegó la hora ¿No? Somos uno menos Esperá una cosa Cuando llega Raúl Nos robamos la joya Y salimos Concuerdo Concuerdo ¿Están disparando a ellos? ¿Están disparando a ellos? Acá me estoy acomodando el pack Hijo de puta Le arrasa la puerta Amigo ¿Te sale que le erro la puerta? What the fuck Si, si Le arraste y por mucho Es que literalmente Con la multa que hay Tenemos mucho que perder Amigo Vamos a perder 40 lucas Cada uno O sea 40 más 40 80 80 más 80 160 Señorita ¿Me escucha? Seríamos 160 No, porque encima Tiraron la maceta Y nos vamos a poner la puerta 400.000 El mundo Amigo O sea Dos IQ Ah, ese cara de risa O sea ¿Cómo pretende que salgamos Y no podemos entrar? Salir No, veneno Estamos acá hace dos horas O sea ¿Entendés que tiraron la maceta Y ahora no se abren la puerta Para afuera? Asómese uno Por lo menos La concha de su madre Por favor Se lo pido Policía ¿No tiene otra Otros atracos Que hacer? Soy bueno Para matemáticos ¿No, gente? Es que nuestra idea Nunca fue salir Boludo Ey, ey Guarda, guarda, guarda No sea tonto Puse un poli Puse un poli Puse un poli ¿Lo bajaste? ¿Lo bajaste? No, no Pero se la puso en la pera Hay uno en la patrulla Al fondo De toda la derecha Que da igual Porque te podes confiar Ojito con el que Hay un poli En la patrulla De la esquina A la derecha Ojito con el que Está a la izquierda Ojito con el que Está a la izquierda 0-0 Un record business ¿Dónde llega, Jorge? Fijate cuánto te marca Para chorear Literal cancer Hard fight No se te escucha, eh No sé Bueno, guacho Dale Que se me Ya se me inferraron Los huevos ¿Cuántos tiros te dieron? Ninguno Le puse uno en la pera Al poli Chocolateó todo Bueno, ¿quieren que nos acerquemos El toque? Fijate Fijate que vino Roberto Me parece Para chorear una joya Y salió mal los tiros Ya fue Dale, dale Anda, anda, anda Que vino Roberto No, lo hagan Y que te dejó el culo abierto Ya no dejamos Si no quieren que nos robemos Las joyas que quedan Que entren Dale, cagones, putos, cagones Maricones, putos, cagones Basura humana Basura inmundas Estamos regalados Cuidado que yo hice lo mismo Muchachos, los felicito Dos horas Los policías Que hacen parkour ahí arriba Bájense Cagones, putos Se van a lastimar Vamos a pelear Vamos a pelear, giles Ea Ea Compa Compa A ver si Raúl Podemos romper los otros vidrios Oh, no No me hagas eso No seas imbécil No le llenen la cabeza al otro Con hacer eso Los policías son reputos La puta que lo parió Toquenme el bulto La puta que lo parió Oficial, le pongo Le puedo poner Llave a la puerta Ojo Y nos vamos a dormir acá ¿Qué les parece? Llave a la puerta Y nos dormimos acá Cierra el condado 2, compas Sale el condado Uno Vamos, vamos, vamos ¿Está por ahí, señorita? ¿Algún poli por acá? Oficial, ¿conoce la palabra Con D? ¿Diversión? Porque parece que no, eh Yo no me estoy divertiendo mucho, señorita Por favor Dale, pero estamos acá De la puerta Esperándolo Ni escondido estamos Ni a cubierto Pero no estamos ni a cubierto Entra una vez La puta madre Mamahuevo, me decepcionaste Yo pensé que vos te la bancabas Hijo de puta Maricón Maricón sos vos, hijo de puta Ya es el legétene Puto cagón Tiraste la puta maceta Tiraste la puta maceta, cagón Vamos, tire Atento a mí Posicionense, posicionense Si, si, si Me siento prendido a fuego, eh Que cagones, amigo, dale, hincha de River Respeto Más respeto a la concha de tu madre Boca a la concha de tu madre Dale, dale, se me duermen los pedazos de cerebro, dale Me va a agarrar un ABC Ese debe estar más frío, pobre Que lo traigan a Power, la puta madre, que lo parió Se me duerme el cerebro, se me duerme el cerebro Que lo traigan a Power, la puta madre, que lo parió Traigan a Power, ¿qué más tiene huevos? No sé, Melende, traigan a Melende Esos son policías con huevos Es un pendejo Traigan a Arguello Arguello era un buen hombre Era un buen sujeto, Arguello Ese sí no tenía miedo Como ustedes, manda de cagones Traigan a Swat si quieren, hijos de puta Pero traigan a alguien Traigan a Carter Traigan a Carter El colorado ese ¿A quién? A Carter, hija de puta Traiganse a alguien Miren, estoy acá al lado de la puerta Súper regalado, matenme Estamos en la puerta, dale, la puta madre Salí vos Ojo Mire, hasta la puerta la abrimos, mire Entren, entren Dale, dominicano, la concha negra de tu madre ¿Qué es lo que tú dices, maldito argentino, hijo de puta? Negro de mierda, negro pobre, dale ¿Qué dice? Dale, apuerte que viene el viento si te vuelan la chapa del techo, negro, dale ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Salí Estoy hablando pero tú ese, pero que entren, boludo Oficial ¿Acaso usted no quiere la chapa que vibran? Claro, le vibran la chapa Apuerte Una chapa que vibra Sí La nalga le vibran a usted, el temor, hijo de puta Una tipa que me esté esperando, si querés en rápido Sí Con lo que te espera, con lo que te espera la piba Vamos Escucheme caballero, ¿le parece que nos vamos a la federal en caso de no abatirlos? Está todo, vayan Mirá que cagón Che, vamos, ya fue amigo, ya está, vamos No, 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 no Estamos haciendo dos horas Estamos buscando eso Pero una cosa es perder, ha parecido otra cosa Sí, hace dos horas estamos acá dentro Un techo Bueno, como quieran Y considerando, amigo, sí, ya está, amigo Estamos haciendo dos horas acá, no, no, no puede ser, boludo O sea, ya, ya, perdí la diversión Es que el tema es que si ganamos Podemos ir haciendo cosas y eso Si perdemos, vamos a ir No, 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 no Dos de izquierda, dos derechas y uno en el medio Yo en el medio, entonces Ojo, ojo, ojo Uy, amigo Cuando digan Abrimos la puerta a la derecha y salimos Al mismo tiempo todos, eh ¿Cómo van a ir? ¿Quién va a ir a la izquierda? Yo en el medio Pero voy a salir Pero voy a salir el tipo de Uy, yo en la izquierda Si quieren Bueno, bueno, bueno Ey, acuérdense de salir rodando O sea, salen y después Ahora voy a andar a la izquierda Igual es F Estábamos todos de acuerdo con que es F, ¿no? Pero bueno, fue Es F Es F Total F Pero igual esto está muy mal Son muy tris Que no tanto tiempo Creo que depende del estilo de juego cada uno No sé, si son maricones, son maricones Ya está Vamos, vamos, vamos Vamos Bueno, con huevo, muchachos Si, olvídate Vamos, vamos, vamos Dale, muchachos Dejad la vida, carajo, eh Dale, vos primero Acuérdense de rodar Dale, dale, dale Cagón, dale Anda pa'lante, dale, dale Dale, dale, dale Quien sale izquierda Tiene que salir corriendo Igual, tontos Dale, dale Anda para tu lado, vos Cholo Estamos Estamos Andate para el otro lado De derecha Dale, vamos, Cholo Vamos, Cholo Dale, dale, dale Ahora, ahora, ahora Dale, Cholo Dale Andate para el otro lado Somos tres Acá Cholo, dale No, esperen Susurren Susurren Y cuenten hasta tres Estamos susurrando Cuenten hasta tres Cholo, yo salgo atrás tuyo Dale En la que cuentan hasta tres Todo al mismo tiempo Nadie Nadie antes que nadie Pero Cholo está de este lado No sé qué está haciendo Cholo, Cholo está sordo Hijo de puta Amigo Amigo, ¿qué? Vos salís para la derecha Dale Todavía no salga Derecha, derecha Bueno Salga uno conmigo Salga uno conmigo Pero está de derecha Cholo, ¿qué? ¿Cholo, estás escuchando? Amigo, sí estoy escuchando Bueno, pero presta atención Boludo Ahora la cuenta de tres salen Ustedes corriendo Dale, dale, dale No salgan apuntando No salgan apuntando de una Salgan corriendo Porque si salgan apuntando Se mueven lente Y van a dormir de una Salgan corriendo Y ahí apuntan y ruedan Hacen este Vamos Dale, vamos Vamos, vamos, vamos ¿Estamos listos? Tres Dale, dale, dale Dos Uno Vamos, vamos, vamos Dale Cagones, putos No puedo saltar La puta madre Está conmigo, cholo Le da, le da Muerta 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 Guarda los techos Dos Tengo dos Vamos, la patrulla La patrulla La patrulla La patrulla Nos fuimos, patrulla Nos fuimos, ya A esta, a esta Vení para atrás Vení para atrás Para atrás Te cobro, te cobro La parte Te puse, Boti Pará, pará Hay dos atrás Hay dos atrás Agarren a los nuestros Agarren la mano Agarren la mano Cobro, déjame cobro Rugeo Ojo El otro lado El otro lado Veníte para acá No ruge Vos que tenés cosa Otro lado Atrás Lo porta La maté No vamo Nos quedan nosotros Nos quedan nosotros Quedan uno solo Rubio La maté Yo Rugeo 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 Todos juntos Vengan Vengan Todos juntos Rugeo Ya Espera 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 Los compas Espera Los compas Espera Espera Los compas Dijo Sentados 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 La casa La casa Vamos 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 Tanto por eso rubio puto, rubio hijo de puta, guido zuller la concha de tu madre, agarre al otro, agarre al otro agarro, agarro, agarro guido zuller la concha de otro, tenía fe, no tenía fe hijo de puta, manga de puto, puto cagone, puto cagone nos fuimos, nos fuimos, a ni uno bajaron los puto, manga de cagone, guido zuller hijo de puta, mamahuevo yo me bajé a dos, o a diez, por ahí, no sé, manga de puto, pichones hijo de puta, pichones de mierda, puto cagone, a la cruz se la respeta, hijos de puta tenemos uno boludo, eh, tienen a todos, nada más cagada, nada más cagada que pueden vivir los patrulleros boludo vamos, vamos, vamos de aquí, vamos, vamos a nuestro auto, vamos, vamos están acá a la vuelta, ¿se fue? bueno, ¿a dónde vamos? al auto, vamos a la vuelta, compa verde, 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 porque estamos unos patrulleros, vamos a verde logramos muchachos, somos asimensibles no puedo estar más contentos, loco, por fin participé y ganamos ¿dónde está el auto, eh? tonto vos que no tenías fe, hijo de mil puta puto hey, rugeamos como unos campeones, guacho, ven ahí re trotero, recorrimos los puños dale izquierda, dale izquierda, dale izquierda bueno, darás verde ¿a dónde voy? ¿a dónde voy? a verde, a verde, a verde a verde, a verde, a verde a rojo, pero pará, y el sol tan tarado que lo... ¿qué lo preparamos? ¿vamos, Carlos? ya fue no, vamos, Carlos si tiene una patrulla, boludo no deben estar más, no deben estar más amigo, pasaron dos horas a poder una, brawler dale, amigo, dale vamos los pibes, carajo, vamos los pibes vamos, muchachos si es lo que más pegan, papá a lo que no le tenía confianza a la verga pichón de mierda a los polis qué cagones, amigo, qué rico qué rico, qué rico pero yo una de atrás nadie se dio cuenta y la maté a la verga tengo la pija que me pega a la nuca si, si, si imagínense que yo la tengo chiquitita yo maté a uno y toqueteé a un par, no homo eh, escúcheme, hay que llamar al médico nuestro no, qué médico, si no detrás en este condado, a ver, pará ahí atrás había autos que donde caí malopi llamaron a la gorra a mí me hicieron eso, oye, caí con una herida, van a llamar a la gorra pero vamos a tirarlo en algún lado y que venga y lo amenazamos ahí está, ahí está, hagamos eso no, se puede que venga, amigo, ya está, ganamos, listo vamos a llevarlo sin máscara al hospital y listo nadie se acuerda a quién somos ni cómo estamos vestidos no pasa nada, boludo qué tanta secuencia vale, que me quiere ir a dormir eh, compa, lo llevamos al hospital, lo que es lo que hacemos vamos a llevarlo sin máscara al hospital, boludo como, vamos a llevarlo sin máscara al hospital con, bueno, vamos a llevarlo sin máscara al hospital como, va, vamos, 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 saca la marca dios mío, boludo tan colombo, boludo concha de la logra es que tenemos más confianza, me parece yo no, 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 andito, no nos teníamos, no le tenía confianza a nadie, eh es que, amigo nos sigue, nos sigue la gorra nos sigue la poli, nos sigue la poli, caras rojo todos caras rojo todos, ya pará, 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 guarde la joya guarde la joya uu, acá tengo el boli, no no, escapen, a mí los escapen si los siguen no, no vamos a arriesgar de nuevo bueno, escapen escapen y nosotros voy a tratar de guardar la joya en la que guardo la joya vamos a ayudarlos pero sin antes guardar la joya guardarlas en un auto, guardarlas en un auto me quedo un cuartito de chileco todavía yo estoy hecho mierda, estoy tocado de la mitad no, no, a mí me empezaron a tirar desde atrás y me ha quedado una de más muriendo ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay dios mio ay calé en todo, acuérdense pasó un poli por el lado mio, eh y no me vio, listo, listo pasé desapercibido ahhh estamos tirando estamos tirando donde, donde, uy no life invader ay compa, guardo las joyas para que esto tenga algo de sentido puta madre listo, listo, lo perdimos, lo perdimos, lo perdimos no, no tengo la camioneta llévalo a Sandy llévalo a Sandy, lo atendemos a Sandy amigo, llévalo al hospital yo a pata compa apúrese no tiene otro auto aquí en el garaje no no, ay no que dice como lo voy a llamar yo a pata al garaje compa me está chorriendo la sacra de aquí ¿están bien? sí parimos al poli vayan, vayan caleando todo lo que pasa donde están etc, 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 etc tenemos un poli acá en el hospital, así que sí, no, no, vayamos, vayamosle al de Sandy estamos en zona rica y maneja todo bien por favor, te lo pido boludo, ¿por qué estoy buscando autos? boludo, ¿me voy a mi casa? no sé, andate a ver, andate a Sandy no se puede no, manda a mi casa, es verdad a ver, saca un auto del confiscado que, me persigue un poli, eh ¿dónde estás? no, no te persigue si tienen al siembro lo van a perseguir freno freno, yo freno si, no, no ¿dónde estás? no, hablen por radio no estás yendo a nosotros si, sacate de todo si, eh, está ¿ustedes están los dos juntos? no hablen por radio, tontos ¿qué hacen? listo, nos frenamos y... ah, no, para ubicación ya ubicación ya ¿qué hacen? amigos, si ahora nos paran, es nefasto amigos, si ahora nos paran, es nefasto apaga el vehiculo policial, ¿pasó algo? apaga el vehiculo bajen del vehiculo con las manos arriba ¿por? bajen del vehiculo con las manos arriba ¿por qué se puede hacer el motivo? bajen del vehiculo con las manos arriba, en mascarados tienen un sujeto herido allá arriba en mascarado bueno, pueden bajar del vehiculo si si amigo esto es cualquier cosa, si nos cachean es cualquier cosa porque ni mascaras tenemos suelte al sujeto, por favor como no de rodillas los dos amigo, agarramos otro auto de rodillas los dos no, cambiamos de ropa eh, no me puedo poner corillo de rodillas ¿por qué la agresividad oficial? what the fuck ¿qué hace a la barca? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace oficial? ¿qué hace? los dos sujetos cuentan con este, funda de pistola ¿eh? no tiene funda ¿y como que? ¿la viste a través de la puerta? contra el vehiculo ¿y eso que es señor? ¿y eso que es? ¿pero a través de la puerta? ¿por qué no paraste? ¿con qué motivo no paraste? pero la funda no tiene nada dentro a ver, si te estoy viendo con un sujeto herido ¿herido? ¿y como lo viste? ¿cómo lo viste herido? ¿que lo viste a través de la camioneta herido? hermano, tus vidrios ni siquiera son polarizados ¿qué me estás alegrando? ¿pero de dónde? estaba tirado en el asiento ni siquiera lo puede por el vidrio tiene funda de armas, revísenlos si, ahora recién esa es la excusa perfecta para agarrarnos por funda de armas mira tío dale, cacheanos todas las secuencias si total ustedes nunca pierden o no ¿qué? ustedes nunca pierden o no son invictos ustedes ¡concha la lora! muchachos media pila ¡dale! ¿qué carajo amigos es esto? ¿no nos vieron entrar a la camioneta? estamos con otra ropa boludo compañero aguanta Gracias. ¿Cuál fue el motivo por el cual le subieron a la camioneta o le subieron fila? ¿Listo oficial? ¿Nos podemos ir? ¿Listo? No, vamos a darle. Desestimamos chicos, desestimamos. ¡Listo! Bien. Listo muchacho. En fin. Perfecto. Ya está todo bien muchacho. Listo, bueno. Yo me las tomo muchacho. Perfecto amigo. Ah, estás sacando el auto. Bueno, nos vemos. Nos vemos. Chau chicos. Un saliento el día de hoy, nos vemos mañana. Buen servicio. Un besito. ¿Se van todos ya? ¿Quién se va? ¿Y ese que tenían ahí? ¿Quién se va? ¿Cómo? No, yo ya pasé de largo, así que... ¿Alguno que me busque por el hospi? Yo. Ahí te busco. ¿Otra cosa, cobrado? ¿Tú? ¿Otra cosa, cobrado? ¿Tú? 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 Ay, Dios mío, boludo. Igual, todo bien gente, eh. No tienen que baldear a nadie. Ya aclaramos el malentendido. Fue un malentendido porque esos polis no estaban en la joye. Y seguramente, como lo de la joye no avisaron nada... Bah, igual no sé. Pero bueno. La onda es que está todo bien. Se agarró el malentendido. También. Ese poli me cae bien. Eh... Así que, nada, tranqui. O sea, el quilombo hubiese sido si me hubiesen llevado a la casa y todo eso. Pero ya está. Se solucionó y está todo bien. Que nadie... No haya guardián a nadie y nada de eso. ¿Y, Vox? ¿Qué pasó? Estuvimos haciendo una joye. La que hicimos hacer los tiros y esperamos literalmente, eh. Literalmente. Dos horas y diez minutos para que los polis entren. Nunca entraron. Nos enojamos. Salimos nosotros a rullar y ganamos. O sea, salimos rulleando a los polis desde adentro de la joyería y ganamos los tiros. Y nos cambiamos de ropa, cambiamos el auto y todo. Y... Y se estábamos yendo a llevar a uno al hospital. Y nos vienen a parar cuatro patrullas a apuntarnos y a desposarnos y a querer llevarnos. Tipo, cuando ya habían perdido los tiros y cuando nosotros no teníamos máscara, no teníamos ropa. Eso, que nos hicieron parar y nosotros no teníamos máscara, no teníamos ropa, teníamos otro auto. No teníamos nada encima. O sea, fue cualquier cosa. Pero bueno, ya se solucionó y está todo bien. Pero qué rico rolleo metimos, boludo. La puta madre. Perfecto, muchacho. Per, 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 perfecto. Per, 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 perfecto. Oh, che. ¿Cómo es el Twitch de la oficial, Kim? ¿Alguien lo sabe? Qué rica joya, amigo. La puta madre. Nuestro compas se encuentra ahí. ¿No está hoy? Fuele compas. Uno está hoy, amigo. La quería hostear aquí. Puta madre. Fuimos a la mierda. Vamos. 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 Bueno, ¿qué onda? ¿Quién se queda? ¿Quién se fue? Yo me quedo. Yo pensé que iba a salir algo más. No sé. ¿Por mí salió algo más? Sí. Apago la GoPro y salió. Bueno, bueno, bueno. Yo... Yo estoy. Espérenme. ¿A dónde están? Eh... Nosotros toman graje. No habría que irnos a cambiar de ropa y eso. Ey. ¿Alguien más está viendo muchos, muchos autos? Mucha circulación por la ciudad, ¿verdad? Nadie. Creo que yo. Yo también, o sea, veo autos por todos lados. Está bonito eso. Pero si contás que... Esta pelotura se hace lo malo. Os... Marraxel. Gracias por el supapo. Te aviso que nos usamos los dos chalecos que me habías dado. Lo sé, lo sé. Tranqui. Nada de meterles un tiro ahí cuando quedaban dos. Es que... Yo iba a hacer eso, pero dije no. No voy a caer bajo. Sí. Che, muchachos. Eh... ¿Se van todos? No, yo no. No, no, no. Yo estoy. Amigo, estamos todos estos, culiado. ¿Estamos todos? Ah, somos una banda. Ah, somos una banda. Sí, sí, sí. Menos arco. Me gusta, eh... Manopla. Perfecto. Eh... No, papi. Yo... Yo me voy, ven. Ah... Bueno, somos cuatro. Somos cuatro. Perfecto, Manoploco. Nada más, pues. Dale. Bien ahí, bien ahí. Vamos. Bien, bien, bien. Chicos, sin cuenta que pude hacer algo con ustedes sin que salga mal. Sí, bien. Pero también a las cinco de la mañana. Eh, igual vine un poco más temprano, pero no me contestaba ninguno. Eh... El teléfono. Mirá, escúchenme. Eh... ¿Cuántos eran ellos? Yo bajé uno. Yo bajé uno. ¿Vos? Creo que... ¿Tres? O sea, de nuestro lado había dos. Cinco, cinco, cinco. De nuestro lado había dos, seguro. Vos llegaste a bajar a uno. Tres izquierda y dos derecha. Ah, mirá. ¿Vos vas a voltear? Eh, a mí al final me vino a arrullar uno... Una chica, yo solo, y no la chica no hablaba. Eh... Y nadie se dio cuenta que la... Va a bajar de pedo. ¿Vos llegaste a bajar uno? ¿Yo? Sí. Yo creo que sí. El que estaba a la izquierda. El que estaba en la camioneta. Claro, porque podés quedar... Muchas gracias. Sí, 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 sí. Creo que eran cinco. Sí. Me sorprendió lo que pegué. Chocolate a todo. Sí, yo también, ¿no? Igual es raro, porque al último que bajé, por ejemplo, no me marcó, ¿me entendés? O sea, Vicky lo bajé porque lo bajé. Claro. Sí, yo también parece que bajé a uno, pero no me marcó ni nadie. Te juro, por mi vida pensé que lo había bajado. Es que algunas veces bajás y no te marcas y otras sí. Ponéle a mí y se me marcó uno. Lo queثía. No. No.